de la República Bolivariana de Venezuela les da la más cordial bienvenida a la clase magistral titulada Verdades sobre el golpe ciberfascista. A continuación, ponencia por parte del ciudadano Samuel Moncada, profesor, historiador, embajador y nuestro representante permanente de la República Bolivariana de Venezuela ante la Organización de las Naciones Unidas. Adelante. Gracias. Es un equipo de investigación que tenemos estudiando esto de hace meses y que estaba ansioso por presentarlo desde hace dos o tres semanas. Creo que es la buena oportunidad después de la decisión de ayer del tribunal. El nombre técnico, el nombre correcto, mediático, es que el golpe ciberfascista, pero el nombre técnico académico es ese. La intervención de Estados Unidos en nuestro sistema electoral como técnica de golpe de Estado en el 2024. Lo que yo le voy a contar aquí es cómo Estados Unidos está dando un golpe de Estado en este mismo momento y lo ha venido dando continuadamente sin pausa y esta vez lo usó derrocando el sistema electoral. En otros casos ha usado las Fuerzas Armadas, en otros casos son los medios en el año 2022, la guarimba, pero hay una combinación de técnicas que es muy importante que ustedes entiendan la enorme dificultad para el que recibe el golpe, que no sabe ni qué lo golpeó, como nosotros, y entonces decimos que es un señor en México encerrado en un cuarto que está tumbándole el SEBIN las identificaciones de los miembros del SEBIN o alguien que se está robando el Seguro Social o el carnet patria desde Buenos Aires o un chileno que está en Santiago solo en un cuarto, un hacker. ¡Mentira! Vamos a tratar de entender qué fue lo que pasó aquí y la primera imagen que yo les pongo es esta. Se me ocurre, son como muchos tentáculos. La primera imagen que se me ocurrió fue un gran pulpo, que es la imagen que siempre ponen de los imperios, un gran pulpo apropiándose del mundo con muchos tentáculos atacando de muchas maneras. Pero otra imagen quizá más benigna que se me ocurre, para la imagen mental, para tratar de entender, es una orquesta, es más sencilla. Hay muchos instrumentos y entonces uno escucha el violín, el violonchelo, el barba, etcétera, y uno cree que son músicos individuales, pero en realidad hay un maestro de orquesta. Hay una partitura, es común a todos, todos están tocando desde la misma partitura, la misma canción, la misma pieza, y hay alguien que dirige a cada uno de esos tentáculos y a cada uno de esos músicos una mente maestra. Y eso es lo que quiero entender, cuál es la mente maestra y qué fue lo que pasó. Para entender eso, hay un concepto que no es mío, que me lo estoy copiando de este señor Merlin Boom, un arte americano, lo copio porque es un concepto americano para los americanos, no porque me sirve a mí, quiero entender la mente de los americanos. No es que es un concepto que me lo copio porque sea muy bueno, me lo copio porque es tratando de explicarlos a ellos con sus propias palabras. Ok, los responsables políticos y los profesionales utilizan a menudo los términos operaciones cibernéticas, es el golpe cibernético, ¿verdad?, los ataques, los hackers, la cosa, la guerra de información, todos sabemos, las redes, operaciones de información, lo mismo, operaciones psicológicas, lo mismo, y operaciones de influencia, para describir el amplio espectro de actividades relacionadas con contrarrestar y proyectar influencia en el extranjero. No obstante, un estudio reciente patrocinado por el Departamento de Defensa de los Estados Unidos, define las operaciones de influencia, que es lo que nosotros estamos sufriendo, las operaciones de influencia, como la aplicación coordinada, integrada, sincronizada, de las capacidades nacionales, diplomáticas, informativas, militares, económicas y de otro tipo, en tiempos de paz, crisis, conflicto y posconflicto para fomentar actitudes, comportamientos o decisiones por parte de públicos objetivos, es decir, el blanco al que le pegan, objetivos extranjeros que favorezcan los intereses y objetivos de Estados Unidos. ¿Ok? Eso es lo que nos están aplicando, por eso es que hay tantos tentáculos, hay tantos instrumentos, porque es diplomática, informativa, militar, económica, y las que no conocemos, hay operaciones abiertas, las diplomáticas, las sanciones o las medidas coercitivas, que es lo que se llama realmente, 1930, son públicas, pero esas mismas medidas coercitivas, que son abiertas y públicas, por debajo tienen un lado encubierto, que son todos ellos llamando a los comerciantes, a los banqueros, a los industriales, a los navieros, no te toques dinero, no te metas con Venezuela, te vamos a quitar el contrato, hay toda una operación de extorsión encubierta, toda operación abierta tiene un aspecto encubierto, porque es una agresión lo que está ocurriendo acá. Con ese concepto es que nos va a empezar a guiar hacia donde vamos. Voy a echar el cuento, el cuento del golpe en Venezuela, pero esto es un concepto que como abarca todos los tentáculos, los distintos efectos al mismo tiempo, coordinado con una mente maestra, eso nos va a ayudar. Ahora sí, la siguiente. Esto es interesante porque, al menos lo encontré ayer antier, y menos mal que estoy hablando ahora, porque si lo sigo subiendo esto todos los días, tengo ocho mil láminas, pues estoy tratando de parar esto, ¿no? Esto es la fe de ayer antier, el declaración conjunta del oficina del director de inteligencia nacional de Estados Unidos, el FBI y la Agencia de Ciberseguridad y Seguridad de las Infraestructuras, tienen una agencia para proteger la infraestructura, ciberseguridad, para que no les ataquen, ¿verdad?, sus infraestructuras en Estados Unidos, sobre los esfuerzos iraníes, dicen los Estados Unidos, que están tratando de influir en donde en las elecciones Estados Unidos. Según Estados Unidos, Irán está tratando de influir. Pero es muy interesante porque dice, Irán está tratando, recabando información de satisfacción, y dice, no toleraremos, dice ahí en el medio, no toleraremos los intentos extranjeros de influir o interferir en nuestras elecciones, incluidas las campañas políticas estadounidenses. No lo vamos a tolerar. ¿Por qué? Porque es una intervención en los asuntos internos. Yo no sé si Irán está ahí o no, yo creo que no, pero ellos están diciendo que cualquier extranjero que se le ocurra meterse le va a caer todos los aparatos de seguridad de Estados Unidos, porque es una violación de la soberanía de Estados Unidos, porque es una violación del derecho internacional, porque es una intervención agresiva en la voluntad del pueblo para decidir sus propios asuntos. Estados Unidos está claro cuando le pasa a ellos, pero Estados Unidos no está tan claro cuando se lo hacen los demás. Ellos asumen que a los demás, sí, yo se lo amo, no hay problema. ¿Cuál es el problema? ¿Y qué? ¿No te gustó? ¿Y qué? Porque lo que quiero que vean es los celosos que son ellos cuando a alguien se le ocurre intervenir en su asunto, en su tema interno, pero los abusadores, descalados que son cuando se meten en los países, en otros países. La siguiente, por favor. Ok, arrancamos. Uno de los puntos importantes es que Estados Unidos no ha parado el golpe de Estado desde el año 2002. Ha habido situaciones, picos y valles, pero el proceso nunca ha parado. Incluso yo diría picos y valles en aumento, porque desde el 2002 Estados Unidos ha tratado de derrocar al gobierno venezolano y a la revolución bolivariana y al sistema republicano. Carmona era el sistema republicano. Carmona no fue el que derrocó al presidente Chávez. Carmona se echó a la asamblea, al fiscal, al defensor, a todo el mundo, a los gobernadores, a todo. Era la dictadura pura y dura. Sí, república. Bueno, y Carmona fue apoyado por Estados Unidos. Quiere decir, esto es de abril de este año. ¿Cuál es la posición de Estados Unidos desde el 2002, pero hasta hoy, de abril de este año? La posición de Estados Unidos es que ellos, es la embajada de Estados Unidos en Bogotá. ¿Qué dice la embajada de Estados Unidos en Bogotá? Que supuestamente la embajada para Venezuela, pero desde Bogotá. Dice, nuestra máxima prioridad en la unidad de asuntos de Venezuela es la restauración de la democracia. O sea, en Venezuela no hay democracia, ellos la van a restaurar. Ellos vienen a libertarnos. La democracia en Venezuela no existe, ellos van a restaurar. Y estamos haciendo el máximo esfuerzo para abogar por soluciones negociadas. Luego, la otra parte subrayada dice, el Departamento de Estado y los organismos institucionales y socios internacionales, eso suena muy burocrático, pero recuerden la operación de influencia, organismos institucionales, es que están varias agencias al mismo tiempo funcionando. Departamento de Estado, Departamento de Defensa, Departamento de Justicia, Agencia de Inteligencia, todos al mismo tiempo actuando. Y los socios internacionales, los otros países, los satélites de Estados Unidos, para garantizar que nuestras sanciones selectivas incentiven a Maduro y a sus representantes a dar pasos concretos hacia la elección de elecciones competitivas. Vamos a empujarlo a que haya elecciones. Y el respeto del hecho de humanos y libertades. Continuamos apoyando los esfuerzos unificados de la oposición democrática, la unión de la oposición, de la Plataforma Unitaria y la legítima Asamblea Nacional de 2015. Por favor, esto es en abril de este año. Ellos siguen diciendo que la única asamblea es la de 2015, no la del 2020. O sea, la única elección que ellos han reconocido en veintitantos años, la del 2015, porque les conviene, porque es la de sus agentes locales. O sea, si entendemos este principio, que Estados Unidos está dando un golpe permanente, siempre lo está dando, y que nunca ha reconocido ninguna institución nuestra, ni el CNE, ni el Tribunal, ni la Asamblea, ni el Presidente, ni el... Nadie no lo reconoce. Y esa es la posición oficial pública. La siguiente. Vamos a ver cómo no ha cambiado. Ahora arrancamos en la historia de este año. A principio de este año, en febrero de 2024, la agencia de inteligencia que hace una evaluación de amenazas anuales de la comunidad de inteligencia de Estados Unidos, de la comunidad de inteligencia de Estados Unidos, son 18 agencias. No es nada más gracia. NSA no le va a dar la lista completa. Son 18 superagencias dedicadas a la comunidad que trabaja coordinadamente. Ellos hicieron una evaluación sobre Venezuela y dice, El cuestionado presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, mantendrá un sólido control del poder y es poco probable que pierda las elecciones presidenciales en el 24, debido a su control de las instituciones estatales que influyen en el proceso electoral y a sus voluntades de hacer el poder. No autoritario, pero no va a perder las elecciones. Será la evaluación de los organismos de inteligencia. La siguiente. Entramos ya a la historia. Aparece un personaje siniestro que conocemos nosotros, Elliot Abrams, este es el carnicero de El Salvador, el carnicero de Guatemala, el carnicero de Irak, ha estado en todas esas guerras y se ha dedicado a la destrucción de Venezuela, pero desde el año 2002 ha estado en todos esos golpes. Elliot Abrams estuvo con Trump, encargado de destruir a Irán y a Venezuela, todas las medidas coercitivas, los golpes de Estado. Este es un personaje siniestro. Aparece en julio 19 de este año, 19 de julio, y es que hay un artículo donde dice esta narrativa me importa mucho porque lo que voy a leer ahora de Elliot Abrams, que lo pone ahí, es una narrativa que se va a repetir por centenares en toda la prensa mundial. Y es una narrativa construida desde allá. La narrativa es así, voy a decir, va relativamente rápido. O es la narrativa que se va montando, no a partir de él, sino él es uno de los... Para que entiendan esto, siempre la narrativa nace... El origen es en Washington, ni siquiera en Estados Unidos, en Washington. Nunca en Miami, siempre en Washington. Y en Washington aparecen estos personajes, funcionarios, intelectuales, miembros de los que llaman allá tanques de pensamiento, que son instituciones que producen ideas para los gobernantes, y después que salen de ahí, pasan a la prensa de Washington, de la prensa de Washington a la prensa de Estados Unidos, y después bajan en cascada hacia América Latina, pasan por Miami, la prensa mexicana, Buenos Aires, etcétera, repiten en España, son cajas de resonancia de estas ideas. Si usted quiere saber dónde está el origen, siempre está acá. Váyase acá con confianza, nunca vas a ser en Buenos Aires, nunca vas a ser en Madrid, es acá. Ni mucho menos en Altamira, es acá. Entonces, ¿cuál es la narrativa que nace desde acá? Dice, bueno, hay unas elecciones porque obligamos a Maduro, ya vieron antes, ¿verdad? Obligamos a Maduro a ir a unas elecciones. Pero Maduro no puede ganar esas elecciones. ¿Por qué no puede ganarlas? Porque hay un país que está en una crisis humanitaria profunda, no hay comida, no hay seguridad, esa gente se está matando, hay siete millones de migrantes, todo el mundo sale corriendo, todo el mundo está desesperado, el pueblo está desesperado por salir de Maduro, Maduro un dictador, el pueblo quiere libertad, Maduro se la niega, y él dice así, las encuestas nos dicen que 70-30, todo el mundo quiere salir de Maduro, 70 contra 30, empiezan las encuestas, la gente quiere salir, está desesperada de él, y el hombre no quiere elecciones, lo estamos empujando, ¿por qué él no quiere? Porque si él va, él va a perder. Y luego dice, si no llega, él no va a querer ir a las elecciones, porque va a haber una guerra con Guyana, yo recuerdo hace unos meses, guerra con Guyana, decía, porque Maduro quiere frenar las elecciones, le va a quitar la tarjeta, no va a permitir que el mundo llegue, va a suspender las elecciones, la idea es que el hombre está asustado, y no quiere elecciones, esa es la narrativa afuera, repetida por toda la prensa, por los órganos de propaganda, y los medios, etcétera, y decía, si llegara el caso, el que llegara el día de las elecciones, y ese hombre se ve atrapado, y no puede escapar, si llega el día de las elecciones, bueno, va a haber fraude, porque es inevitable, no es fraude, la gente lo odia, ese hombre va a hacer fraude, no hay manera, y como va a haber fraude, el pueblo va a reaccionar con violencia, porque le quitaron sus votos, y va a haber una reacción muy violenta, y el Maduro va a reprimir, pero quien va a salvar al pueblo, las fuerzas armadas, porque se van a negar a reprimir, a sus conciudadanos, que sufren como ellos, todo el hambre, la inseguridad, y ellos van a derrocar al dictador, y lo que viene, es la salida del dictador, que entonces viene, ahora después de hecho todo ese cuento, que no se lo voy a hacer aquí, pero lo escribió, dice, que es lo que tenemos que hacer, una salida negociada al dictador, tenemos que ofrecerle una rampa de salida, como dicen ellos, tenemos que rebajar los costos de salida, que se quede fácil que se vaya, ponle el avión para que se vaya, para Cuba, el avión, dile donde quiera él, dale unos millones, que se vaya fácil, porque él tiene que irse, el pueblo no lo quiere, y si nosotros le facilitamos la salida, entonces el pueblo va a tomar el poder, y los dictadores se van, tenemos que negociar la salida, incluso hablan de la justicia transicional, para resolver esto, no podemos castigar a todos esos asesinos, hay que dejar que algunos se vayan, para que sea fácil que entren, pero a otros no los vamos a perdonar, y ahorita mismo, ustedes ven en las discusiones de la oposición, ellos discuten entre ellos, con mucho calor, este lo perdonamos, este no, este va a castigarse, este no lo podemos perdonar, esta parece inocente, pero tampoco, porque ella estuvo ahí, gente que ya incluso está en la oposición, no te vas a salvar, esa es la idea, y él le dice, ¿cómo hacemos para que el dictador se vaya? Seguimos, eso fue repetido, le pongo un ejemplo, porque ahora viene la siguiente, que creo que este aquí conoce un poco menos, este señor se llama Mark Feierstein, Mark Feierstein es el equivalente de Elliot Abrams, pero en el Partido Demócrata, la misma maldad, la misma historia, la misma conspiración, todo lo que es como un espejo, en el Partido Demócrata, igual sionista, apoya el genocidio en Palestina, es lo mismo, pero del Partido Demócrata, y Mark Feierstein conoce mucho Venezuela, está metido de hace más de 20 años, vamos, más de 25 años, en el 2002 ya estaba metido, en el golpe, y en el 2004 participó en el referéndum, es un experto en encuestas, en Estados Unidos y acá, participa en varias compañías, estaba en el gobierno, etcétera, amigo de la alta dirección demócrata, del mismo modo que Abrams es amigo de la alta dirección republicana, Feierstein es amigo de la alta dirección demócrata, y Feierstein escribió casualmente, hace en julio, este folleto que se llama, Escritoria de Venezuela, ¿Cómo parar un golpe? Y la historia que cuenta Feierstein es la siguiente, el mismo cuento de Abrams, todo lo que ella contó, pero dice, no lo va a repetir por eso, pero él lo repite, el Departamento de Estado tiene el reto de evaluar la calidad de las elecciones, el Departamento de Estado es un supervisor de las elecciones de Venezuela, y comunicar eficazmente sus conclusiones a nivel internacional y dentro de Venezuela. Al igual que el Consejo Nacional Electoral, Estados Unidos podría no ser el actor más eficaz para despertar los instintos democráticos de los militares venezolanos. Mejor no lo hagan ellos directos. Él propone que mejor lo hagan otros países, como Brasil, como Colombia, porque Estados Unidos del Frente no es buen negociador, la gente lo rechaza, pero que use, como Brasil y Colombia, lo dice él, no yo, ¿ok? Y lo hice como un mes antes de las elecciones, y dice, Estados Unidos y sus socios deben estar alerta con protitud y claridad de cualquier indicio de fraude electoral mediante declaraciones públicas y comunicaciones privadas. Cualquier, eres experto en las cuestas, cualquier retraso en el anuncio del recuento de votos o cualquier señal de que el régimen no está dispuesto a reconocer el resultado debería producir una cascada de condenas internacionales y de contactos con altos dirigentes venezolanos para convencerlos de que se vaya a Maduro. ¿Ok? Este es el plan publicado en julio del 24, principio de julio. Siguiente, por favor. Barfe está en la siguiente lámina, dice, en el mismo texto, interesante, son expertos en encuestas, sea como sea, el recuento de votos será tenso. Un adivino, un poder de adivinación. La oposición tiene previsto desplegar un observador electoral en casi todos los colegios electorales, a pesar de los esfuerzos del régimen por impedir la supervisión. Esto significa que la campaña de González debería recibir copias impresas de los resultados en casi todos los colegios electorales. Lo sabe él en Washington, un mes antes. Y lo que le permitirá verificar el recuento oficial. Esto también permitiría a la oposición y a los observadores independientes realizar los llamados recuentos rápidos, muestras estadísticas de los resultados reales en todo el país que podrían revelar al probable ganador antes, 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 antes de que el régimen tenga la oportunidad de mentir sobre el recuento de votos o desacreditar el proceso. Eso lo dice Mark Feinstein en Washington en este folleto. ¿Ok? En julio, un mes antes. Siguiente, por favor. Mark Feinstein, para que sepan quién es, un poco más. Esto es un punto importante. A todos los que me están escuchando y me escuchen después de por cada día, miren, yo no tengo ninguna información secreta de nada. Yo no trabajo con cuerpos de inteligencia y ni cuerpos de inteligencia me dan nada a mí. Yo no investigo fuentes secretas. Todo lo que están viendo acá es público y yo los reto cordialmente, los reto a que verifiquen una y cada una de las cosas que yo estoy diciendo aquí. Todo esto tiene fuentes públicas, no estoy utilizando fuentes secretas, todo está en Internet, todo. Entonces, no hay secretos acá y todo es comprobable, verás. O sea, no me crean a mí, crean a la fuente y si no crean a la fuente, vayan a la fuente. Todo lo que voy a decir, excepto unas cosas al final, son con datos en la mano, por eso necesitaba esta pantalla. Y Mark Feinstein, para que sepan quién es, en el año 2004, cuando el referéndum revocatorio del presidente Chávez, él también participó en la campaña conspiratoria y miren lo que le decía en un Wikileaks, este es un documento oficial del Departamento de Estado, esto no es ningún invento, es un documento oficial que fue entregado al público hace años, ¿verdad? Toda la historia de los Wikileaks y dice acá que en la cuenta de Greenberg hecha por Feinstein, Bart Feinstein dice ahí, se reunió con los embajadores de Brasil, Canadá, Chile, México, Portugal, en el 2004 y él dice que con su super encuesta Chávez perdía por 30 puntos, Chávez estaba perdiendo y en cuanto al referendo los probables votantes están a favor de revocar a Chávez por un margen 62-31 decía él igual que el de él está el 28 de julio pierde Chávez 62-31 está en el suelo perdió mis encuestas maravillosas lo dicen y cuál fue el resultado real aquí está el no de Chávez 59% el sí de la oposición 40% este era el resultado real de esa elección y él decía que era 62-31 con su super encuesta que tenía Chávez en el suelo esa es marca esta tramposo, manipulador etcétera seguimos este es un periódico National Catholic de la época del 2004 y lo que dice es como en esas elecciones del 2004 el sondeo a pie de urna realizado por voluntarios de Súmate ahí es cuando aparece Súmate en toda su gloria mostraba que Chávez perdía por 18% ese día el día de las elecciones cuando en realidad ocurría todo lo contrario dice el periódico de Estados Unidos la noticia se difundió rápidamente a través de teléfonos celulares durante la tarde cuatro horas antes esto es muy importante cuatro horas antes del cierre definitivo de las urnas pensó en Verla Masocias que es una compañía de encuestas del Consejo de Nueva York envió un comunicado a la prensa por fax y teléfono de correo electrónico que declaraba los resultados del sondeo a pie de urna muestran una gran derrota de Chávez ya perdió lo dijeron entre seis de la tarde y ocho de la tarde todo el mundo estaba perdiendo Chávez los chavistas perdieron ganaron la oposición Chávez se tiene que ir recuerde que era un referéndum reeducatorio que si perdía tenía que salir de la presidencia sumate sumate deliberadamente difundió estos datos erróneos de los sondeos a pie de urna con el fin de crear no solo la expectatividad de victoria sino también influyendo a gente que todavía estaba en la cola porque hubo colas hasta las nueve de la noche ese día de tanta gente que votaba quería influir ya perdió Chávez que va a estar haciendo todo ahí vete para tu casa esto es una operación y sumate apareció en ese momento ok la siguiente quiero ver ese barfe está en sumate la compañía encuestadora norteamericana influyendo en las elecciones del 2004 fallado esto un señor venezolano uno de los pocos que va a citar acá que señor Magdaleno que él dijo ahora en esta campaña la oposición está obligada a crear la percepción de una victoria inevitable no la realidad la percepción tenemos que convencer al mundo entero Venezuela y afuera que la victoria es inevitable y Maduro está en el suelo así como Chávez está en el 2004 Maduro está en el piso no hay nada que hacer vete ya esto era la estrategia que viene desde Washington como ya están viendo la siguiente y aparecen las encuestas lo que el general Padrino le dijo la encuesta la encuesta casi encuestas por todos lados ¿verdad? ¿y qué decían las encuestas? 59 24 otras decían 70 30 60 20 es decir paliza no tienes esperanza paliza es acepto ahí por eso es que Maduro está desesperado por parar las elecciones porque es que va perdiendo igual que Chávez estaba perdiendo en el 2004 la siguiente por favor y aquí está un personaje otro personaje siniestro para la historia de Venezuela William Branfield que fue embajador acá y William Branfield ustedes quizás recuerdan que en los años 17 y 18 decía que Venezuela tiene que sufrir porque es el modo en que salgamos los chavistas mientras más sufrimiento mejora aunque dure años hay que meterle las sanciones completas las medidas coercitivas ok William Branfield reaparece otra vez en este estanque de pensamiento de Washington ahora en julio y una de las cosas que dice es ya es muy tarde para que Maduro opte por suspender el proceso se fregó Maduro ya no tiene esperanza ya es muy tarde la guerra con Guyana no pudo la trampa con la tarjeta no pudo ya está no le queda otra cosa que el fraude y puede intentar la anulación de la tarjeta puede intentar un aplazamiento inventado por razones de seguridad el hombre está asustado el hombre no quiere llegar a las elecciones pero como va a llegar cuando llegue a las elecciones dice Branfield no reconocerá el resultado y apelará a todo el enclamado institucional a su servicio para intentar la anulación del proceso o algún subterfugio para mantener incertidumbre después de la elección no vacilará para ordenar represiones masivas porque va a haber grandes manifestaciones luchando por la libertad y por la verdad del voto y entonces va a haber gran represión que Maduro lo va a afectar y el quiebre piensen los visionarios que son nosotros tenemos unos grandes poderes un analista maravilloso miren como sabe esta gente el futuro el quiebre de los cuadros medios de la fuerza armada y policial puede ocurrir para desobedecer las órdenes de la represión del dictador verdad es un evento posible pero esto es mucho más interesante pero es más probable mientras más violento se torne el ambiente necesitamos alta violencia mucha 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 bien mientras más violencia más miedo le va a entrar a la fuerza de seguridad de reprimir por eso hace falta que en la calle haya violencia entiende lo está ordenando desde allá serán condiciones para que esto triunfe no lo va a seguir leyendo con un desastre pero bueno al final ajustense el cinturón de seguridad que este vuelo por el 28 será turbulento ese es el mensaje de Washington ese es William Brownfield por favor la siguiente aquí voy a parar porque esto es muy interesante un personaje siniestro también pero tienen que escucharlo porque yo a varios compañeros les mostré esto en ese momento cuando salió 20 de julio no trae este personaje aquí no sirve para nada pero a mí no me interesa si importante o no es importante a mí me interesa lo que dice escuchen el contenido de lo que este personaje dice por cierto este bichito perdón este señor Dioniso Gutiérrez es un periodista pagado por Freedom House y ustedes verán recuerden el nombre Freedom House porque vamos a ver de qué se trata Freedom House luego es un personaje pagado por Estados Unidos para hacer esta entrevista es un periodista pagado por el gobierno pero lo que quiero es que digan ¿por qué Guaidó dice eso que dice? ¿qué sabe Guaidó el 20 de julio? por favor si pueden poner el video aumenta ahora el ejercicio de la mayoría la construimos hemos recibido y lo vamos a hacer el próximo año Presidente este es un tema más sensitivo y más duro y difícil de todos y tiene que ver con digamos además de la situación y el esfuerzo admirable que ha tenido el recorrido Machado un ejemplo de muchos satisfacios pero también está en lo que hizo López con sus batallas toda la gana también en la escena política en Venezuela los riesgos que pasaste fuiste el presidente en terreno de Venezuela o sea esta es una oportunidad que no se puede perder por eso el reconocer que solo el pueblo salva al pueblo y cometen instancias y la dictadura quiere atropellar una vez más el proceso de rescate de libertad al pueblo venezolano en esa frase de solo el pueblo salva al pueblo eso quiere decir que hay que llegar hasta las últimas consecuencias hasta el final eso quiere decir ir a tomar el palacio de las flores ir a sacar al dictador y a su banda de criminales a patadas yo creo que el pueblo salva al pueblo es una demostración de lo que pasó el 28 de junio no hemos llegado a este proceso por suerte o por obra solamente de la espontaneidad que había preparación que hubo una primaria que hubo una organización que hubo una unidad hubo un acuerdo político para sustituir o hay una manifestación popular muy clara de mayoría apoyando a la economía del mundo González en definitiva la recuperación de la democracia también hemos protestado hemos llegado protestando a mejores innovamos en la mente de Valencia como tú decías es un gobierno interino que tiene respaldo de casi 60 países a nivel de acciones habrá que tener que hacer en este momento combinar todo esto también hemos aprendido en Venezuela que una sola herramienta no es suficiente la sanción la movilización popular la expresión popular del voto para poder recuperar pues estamos que se burlan de eso y en última instancia presidente debemos aceptar que en un momento dado rescatar la democracia y la libertad en Venezuela puede costar muchas vidas sí y como te lo decía hace minutos ha costado y en este momento esto está en manos y puede costar muchas vidas más una palabra correcta mira y muchas vidas más y eso está en manos de la fuerza armada la responsabilidad de esto hoy ya en este punto es de la fuerza armada Padre Gópez tendrá mucho que decir en el futuro de este proceso y que sean esos oficiales responsables los responsables y los hago incluso aprovecho este espacio para ser ellos responsables de que sean lo contrario de que no se ponemos días de que respeten la expresión del pueblo de Venezuela muy bien en este momento porque te digo algo también quiero reconocer a mi gente quiero reconocer a cada venezolano que ha resistido la narración que tú sigues de años de lucha no hemos llegado aquí en la espontánea no hemos llegado porque hemos resistido y quiero hoy empezar con lo que va a pasar el 28 que sabemos que la dictadura va a intentar manipular que va a intentar apoderarse de eso no va a poder ¿sabes por qué? Dionisio porque no se puede robar el alma de una nación exactamente que ha resistido que ha estado ahí lo corto porque lo puse largo para que no crean que hubo un corte malicioso de una edición para hacerle trampa no le estoy haciendo trampa él dijo su respuesta completa está la cita completa sin trampa ¿y qué es lo que dice Guaidó? ante la pregunta ¿hay que ir a Miraflores a sacarlo a patadas? sí hay que ir a Miraflores pero además con mucho hay más vidas más vidas pero además los militares si reprimen será la culpa de ellos igual lo que decía Brownfield que si hay que meterle mucha violencia para que la gente se frene y decía que hay que ir con muchos instrumentos porque ya no es una sola estrategia son varias al mismo tiempo hay otras partes siniestras también en la entrevista que no la pongo para no fastidiar donde dice ¿y hace falta un baño de sangre? un baño de sangre dice el hombre sin problema mandando desde Miami a que todo el mundo se mate aquí vamos a la guerra civil ¿verdad? porque Guaidó cree que es bueno y los periodistas que se lo ponen y aquí entonces empieza la campaña de los temores ya le dije ¿verdad? y entonces los temores de la oposición esto es muy importante porque empiezan a sembrar ideas para justificar lo que viene luego un de los temores de la oposición según esto entonces es julio 21 ¿verdad? ¿cuál es uno de los temores de la oposición? corte de energía asimismo sigue el temor por un posible blackout o apagón durante los cierres de las mesas lo que impediría la totalización y transmisión de los resultados conforme a lo previsto desde la semana pasada fuentes de Infobae superfuente ¿verdad? dentro del ámbito militar venezolano o sea Infobae tiene fuentes en el ámbito militar venezolano ha alertado acerca de un plan para afectar el frágil sistema eléctrico del país lo que ocasionaría demoras en el proceso comercial y afectaría también la transmisión de datos ellos saben todo eso que viene pero ellos dicen que lo va a hacer el gobierno el gobierno se lo va a hacer a sí mismo para que nadie pueda saber lo que pasó y ellos entonces tienen que construir algo que le permita la libertad de Venezuela ellos tienen que construir un sistema de verificación de datos que ya lo anunció Feerstan tienen que construir la comunidad internacional tienen que construir un sistema de transmisión de información y tienen que construir un CNE paralelo hacia allá van vamos a construir un CNE aparte porque el gobierno va a cerrar el suyo no va a haber nada va a haber un apagón informativo apagón eléctrico apagón internet apagón de todo ok y tenemos que protegernos y la libertad se hace construyendo nosotros nuestro sistema independiente desde la república siguiente por favor le pido disculpas porque me dicen los periodistas que esta imagen en blanco no debería haberlo hecha así no en negro no sé qué pasó aquí pero como yo no soy técnico esto lo dice en blanco la provincia va a ir a negro porque no les afecta la vista pero la siguiente imagen si se puede ver me pregunto un problema técnico ahí ¿se puede? están resolviendo un momentito nada mientras esperamos la imagen lo que viene ahora esta imagen que viene ahora es en abril del año 2004 del 24 perdón 4 de abril lo que quiero decir del 24 de este año aparece Mare Corina y Elon Musk el de Twitter el de ex aparecen diciendo bueno mira hay alianza entre Mare Corina y Elon Musk por la libertad y Mare Corina dice Venezuela es un país que tiene muchos recursos mucha riqueza y Elon Musk también dice si hay muchos recursos y ustedes pueden ser muy ricos lo que pasa es que la dictadura socialista los está oprimiendo etcétera vamos a trabajar juntos etcétera y dice Mare Corina Machado y Elon Musk unen fuerzas en Twitter contra el chavismo y aparecen los tweets de ellos ahí declarándose lealtad y solidaridad perfecto etcétera etcétera ojalá pudiéramos continuar si quieres con la siguiente por favor ¿se puede con la siguiente? perfecto ya saltamos ahí le conté ya de qué se trata esa lámina y entonces aparece arriba Tamara Sujo que es una conocida opositora golpista etcétera en el interior y en el exterior de hace muchos años saca lo pongo a ella no porque sea ella el único ella es representante yo revisé cientos de tweets que aparecieron en esa semana que decían en español y en inglés ahí solo por inglés dice señor Elon Musk el próximo 28 de julio Venezuela el próximo presidente la elección del próximo presidente de Venezuela y el dictador Maduro seguramente cortará el acceso a internet para mi país para causar desinformación acerca de los procesos y los resultados y por supuesto contra los derechos humanos por favor ponga el acceso a Starlink libre gratis para que los venezolanos desde hoy hasta pocos días después de las elecciones por favor y los monstruos ayúdanos que el gobierno va a cerrar el internet la electricidad todo y tú me puedes salvar si tú nos das la antenita danos la antenita que esa es nuestra salida al exterior vamos a contar la verdad y entonces fíjense que interesante aparece esto no te quedo desconectado en estas elecciones oferta válida del 21 al 27 de julio precisamente durante la semana de las elecciones aparecen aparecieron miles de antenas de Elon Musk la logística que tiene que se necesita para traer miles de antenas en esta semana precisamente el plan que había atrás de preparación de meses para montar en Venezuela en los puertos dos, tres mil antenas de modo que fueran distribuidas para poder que en cada centro electoral esta gente pudiera o en cada lugar que ellos decidieran poder tener su sistema de comunicaciones y Starlink lo veremos luego un poquito aquí en Starlink pero Starlink es Elon Musk por supuesto y esta campaña no es ella sola son cientos arranca la campaña no vamos a quedar mudo no vamos a quedar mudo la siguiente por favor lo que quiero que vean acá es que los ataques cibernéticos que no es el centro de esta discusión de hoy son reales esto es un estudio de esta página amenazas amenazas de inteligencia ciber amenazas en las elecciones globales y lo que dice es cuáles son los vectores de amenaza que pueden afectar a objetivos electorales durante las elecciones mundiales del 2014 en todo el mundo va a haber montañas de elecciones como 84 y todas esas elecciones están sujetas a ciberataques no nada más Venezuela y dice cuáles son los probables ciberataques acceso desautorizado o no autorizado o robo de data actividad de amenaza interna la segunda la tercera una capacitación cibernética para alterar los votos esta me interesa la que estoy señalando en los recuadros porque el DDoS es ese ataque donde inundan con solicitudes millones por minuto para que el sistema se trabe y no tenga capacidad de reacción y es un tipo de ataque que ocurre en todo el mundo y miren cuando ponen el punto rojo es que es más probable cuando no ponen nada es que no es probable o poco probable amarillo medianamente probable pero dicen es muy probable muy probable muy probable muy probable y aquí también actividad cibernética exitosa estimulando las protestas violentas ese es otro tipo de ataque que no es nada más a la máquina que es a la cabeza ¿verdad? otro tipo de ataque a las comunicaciones directas a específicos grupos específicos para darle a ese grupo grupos opositores o grupos pro gobierno tú le das duro como un objetivo y eso lo hemos vivido todos acá amplificación de material de interoperación de inteligencia en los medios sociales etcétera lo que quiero que vean con esto es que son comunes los ataques no es nada más en Venezuela cuando uno dice que atacaron Venezuela lo está inventando mucho es una cosa que está en una ocurrencia mundial es un fenómeno mundial la siguiente por favor para que vean un ejemplo en la India elecciones indias enfrentan ciberataques y filtraciones de datos en la web oscura que es la web esta clandestina que se meten básicamente para hacer cosas criminales en Ecuador el Consejo Nacional Electoral de Ecuador reconoce ataques cibernéticos desde siete países multiataques de distintos lugares es decir ocurren el siguiente en Georgia en Estados Unidos un ataque cibernético golpea el centro de votación en Georgia aquí parece que sufrimos uno también en este momento ¿se fue o no se fue? ok y en México se cae el sistema de conteo mexicano los consejeros del centro electoral de México acusan a ciberataques de impedir lo que ellos llaman un conteo rápido quiero que vean que ocurre en muchos países nada más le traje cuatro por el pueblo traje 25 ocurre permanentemente el ciberataque ok la siguiente por favor esto no lo conocen ustedes o lo conocen muy pocos aparece esta gente que a los periodistas les debe interesar mucho yo sé que me voy a meter en problemas con esto pero lo hago con toda la mejor voluntad existe un centro que se llama Atlantic Council es uno de los tanques de pensamiento de estos centros poderosos de gente muy poderosa en Washington que influye en las políticas y ellos crearon sucursal dentro de ese Atlantic Council que se llama Digital Forensic Research Lab laboratorio forense de investigación digital es una cosa que existe allá en Washington y ellos publicaron otra vez un mes antes de las elecciones este folleto que por cierto entregaron el SQO mira aquí está regalaron ya el SQO es como me toca el tema pero el SQO está entregado este folleto que se llama Venezuela un manual para la represión digital hicieron un evento donde invitaron a ex embajadores canadienses estadounidenses todo lo que estaba aquí en Venezuela la dictadura de Maduro por cierto el ex embajador canadiense que participó ahí como anécdota estuvo aquí como embajador y mientras estuvo durante las guarimbas era el encargado de crear apps para que los guarimberos se comunicaran entre ellos y él decía que era la tecnología del servicio de la libertad pero bueno el punto está en que ellos ¿cuál es el propósito de este Digital Forensic Research Lab de este laboratorio Forensic de Investigación Digital la redemocratización de Venezuela es su propósito o sea Venezuela es una dictadura hay que liberarla hay que igual que la embajada de Estados Unidos el propósito es traer la democracia a Venezuela y porque Venezuela es muy importante porque influye mucho en América Latina no lo va a leer todo pero dice la Venezuela democrática podría volver a participar en bloques y asociaciones económicas regionales podría regresar a el seno de Estados Unidos y todos los bloques regionales la OEA etcétera volver al regazo del imperio es el propósito de esto la siguiente por favor es un informe largo yo les ruego a todos los que tengan interés en este tema léanselo vamos a traducirlo vamos a leerlo porque dice como el gobierno reprime periodistas páginas web le quita la intensidad del internet apaga aquí reprime allá y dice que el gobierno tiene páginas programas de desinformación para atacar a los civiles de la oposición uno de los peores programas de desinformación que debería ser bajado de internet dice que va el mazo dando interesante existe un riesgo significativo de apagones de internet en el país ellos lo dicen un informe muy largo pero ellos también anuncian apagón de internet el internet society post shutdowns la sociedad que hace seguimiento de los apagones en internet la sociedad que se dedica a eso estima que venezuela se encuentra interesante entre los 10 países con más probabilidades de sufrir un cierre de internet en el 2014 venezuela va a apagar el internet muy probable ya viene ya viene porque el gobierno lo quiere hacer eso es muy interesante y esta gente tiene una influencia muy importante y dice hay que crear un sistema de internet nuestro sin influencia del gobierno con el starlink y luego se va a gastar esta gente es la que coordina a estos medios de comunicación en venezuela este grupo de medios que aparece en venezuela son un grupo de periodistas pero eso es que van a tener problemas pero lamentablemente eso se puede comprobar el digital reserve la inventó invita a estos grupos de medios en venezuela a que participen en este pool en este grupo de información confiable que va a luchar contra el apagón de la dictadura que va a decir la verdad que no va a dejar meterse el fraude de maduro y va a decir la verdad se va a saltar la barrera del apagón con sus propios sistemas y esta gente es la única confiable que se puede y ellos están cazadores de fake news y todo este grupo en conexión con digital reserve ustedes por favor investiguen no tengan problema seguimos no creo que sea una difamación decir que hay conexión entre ellas luego ya nos estamos acercando a las elecciones desde Miami Andrés O'Penja me dice ¿qué va a pasar el día de las elecciones? la oposición tomarán fotos de las actas y las enviarán a tres centros de datos ubicados respectivamente en Caracas Madrid y Washington va a haber el centro nacional electoral pero en Madrid Washington y Miami donde sea tienen su centro electoral paralelo montado por esto quizás ustedes lo saben pero está anunciado también recuerden que aquí hubo un político local que dijo no creemos en CNE creemos en nuestras actas es lo único que vamos a contar ya estaba anunciando que hay un centro paralelo de conteo la siguiente por favor y bueno ok estos son como líneas de investigación lo que les estoy diciendo el Digital Forensic Research Lab es un área para que los periodistas agarren y se metan de cabeza y vean quién está ahí aquí nada más estoy como raspando la superficie y ya llegamos al día de las elecciones yo no sé cuánto ustedes conocen esto el otro día yo hice una prueba con los viceministros hace poco y pocos conocían quizás ustedes conocen quizás no conocen para que empiecen las sorpresas el día 28 de julio en la noche aparece esta página web ya llegamos a las elecciones de aquí en adelante lo que viene son sorpresas y aparece una página web que se llama Alta Vista PBT Project Parallel Vote Tabulation PBT a mí me costó mucho entender esto porque yo no ponía nunca Parallel Vote Tabulation sino PBT que yo pensé que era el nombre de la empresa no, no después me di cuenta que PBT significa tabulación paralela de votos es un sistema de conteo paralelo de votos en una empresa que se llama Alta Vista el proyecto Alta Vista tabulación paralela de votos y aparece el 28 de la noche esa gente que salió de la nada 28 de la noche es una emboscada aparece y esa gente dice lo siguiente la siguiente siempre me aparece el hacker ahora si tienes la siguiente ok ¿de dónde sale esa empresa? esto quizás si lo han visto por el Jorge Rodríguez creo que lo ha mostrado pero me interesa señalar algunas cosas ¿quién paga esa empresa o esa página? ahí arriba dice contribuyentes anónimos nadie sabe quién paga eso son anónimos ok esa gente que montó esa página que es anónima describen arriba este reporte presenta un método para el estimado rápido de conteo de votos en contextos de integridad electoral restringida usando la desagregación de la data de las elecciones de 2013 y 2021 estratificamos las estaciones de los centros de votación a lo largo de una escala de 7 puntos no importa y la muestra dice ahí donde está el segundo rojo subrayado la muestra de los centros de votación fue recolectada en la noche en la noche del 28 de julio es decir el 28 de julio fue cuando recibieron la muestra pero ya el 28 de julio estaban dando los resultados estaban recibiendo en Estados Unidos la muestra el 28 de junio es importante la fecha la hora y luego aquí me interesa mucho que está hecha en Estados Unidos la página y aquí que se abrió la página el día 28 de las elecciones al mediodía fue cuando se abrió se montó el 27 de julio dice date created la fecha de creación 27 de julio todo esto lo pueden ver ustedes mismos en internet ojalá que no lo bajen ellos por eso y pueden verlo vayan viéndolo ya hay un dato que le voy a decir que así que lo busquen de inmediato porque tipo cuando vea que esto lo ponemos aquí estoy seguro que lo va a abordar pero igual acá 27 de julio crean la página en Estados Unidos con dinero anónimo dice que tienen los datos la propia noche que está en Estados Unidos eso es más o menos la identificación de la página lo que podemos saber de ella la siguiente y de qué se trata el método ellos explican seleccionar la muestra de colegios electorales lo que ellos llaman colegios electorales son mesas de votación es el lenguaje que ellos usan dicen que hay 30.000 colegios electorales 30.000 mesas de votación ellos van a escoger 1.500 esa es la muestra y dicen que la escogieron después de estudiar las elecciones del 13 las elecciones del 21 y que ahí ellos van a escoger las mejores aquí estas son siempre chavistas estas son siempre oposición hay una en el medio es una grabación y yo con esa muestra no sé yo puedo predecir el resultado general si es precisa la muestra dice son 1.500 muy importante esto 1.500 es un número que hay que grabar y luego dice recogida de datos de colegios electorales la noche del 28 de julio es cuando van a recoger los datos tras las elecciones presidenciales nuestro equipo nuestro equipo recopilará datos oficiales de los 1.500 colegios electorales seleccionados en la muestra esta información se incorporará a una hoja de cálculos y serán todos los cálculos etcétera extrapolar los resultados en nuestro marco utilizamos la información aquí en el punto 2.4 los datos recogidos en la muestra de colegios electorales para estimar la tasa y la distribución de los votos para cada candidato de las 30.000 mesas con un intervalo de confianza 95% dice como hemos descrito anteriormente se les llegaremos otra vez 1.500 colegios electorales la muestra porque hago énfasis en eso por lo siguiente seguimos ellos del 28 de la noche dieron este resultado super resultado con la super muestra que le mandaron de Venezuela a Estados Unidos con su super método y que fue el resultado ahí está 28 de julio en la noche los resultados de altavista PBT en Estados Unidos estaban dando el resultado el Consejo Electoral Electoral el Consejo Nacional Electoral montado paralelo por Estados Unidos aquí está aquí está este es y dice 28 de julio en la noche tenemos los resultados son una proyección ponderada los resultados de recuento nacional se extrapolan a partir de las actas oficiales esto me interesa le vamos a sacar los datos las fotografías originales de los recibos oficiales de recuento de votos de los centros de votación de la muestra representativa están disponibles para su verificación la podemos ver en una página web ok y que hoy es el resultado 66% que apareció lo que decía Fairstan ¿verdad? y 31% paliza paliza perdiste pero interesante ellos decían 1500 1500 era la muestra y de dónde sacan el resultado de 997 esto es central para lo que estoy diciendo yo acá un tercio de la muestra no la tenía no les llegó ellos mismos dicen no nos llegó pero sin embargo con el mínimo de 1500 con la muestra corrompida porque no es la muestra completa porque ese sistema es bueno para muchas cosas no para sustituir a resultados oficiales pero si la muestra está bien hecha y la muestra es representativa ellos dicen muestra representativa sino una muestra que funcione y ahí prueban que funciona en las elecciones anteriores pero faltaron 500 de mesas le faltaron y sin embargo con esta supuesta tremenda ausencia de 500 mesas de las 1500 503 para ser exactos se lanzaron los resultados definitivos hasta Perdió Maduro con un tercio menos muy importante de la muestra seguimos fíjense esto es importantísimo porque dicen la muestra de alta vista utiliza datos históricos oficiales de la votación y aquí están los 7 segmentos estos son los 1500 mesas divididas en 7 segmentos en el primero la gente vota más por la oposición en el último la gente vota más por el gobierno por Maduro y en el medio va variando un espectro y si yo tengo todo más o menos cubierto los 1500 y yo proyecto con los 1500 pero si te faltan 500 ¿cómo tú sabes de dónde te salió ahí? en verdad se les descansa todo les falta una pieza central a la mesa para que la mesa separe bien no la tienen pero vas a un dice aquí ¿cuál es la fuente original de los datos? a continuación figuran las fotos originales y la información derivada de los recibos de tabulación los recibos de tabulación son las actas impresos por la máquina de votación oficiales tras la finalización es decir ellos tenían dicen ellos aquí las actas los fotos de las actas oficiales en la noche del 28 la tenían y con eso la metieron en el sistema que ya estaba diseñado le dio inmediatamente el resultado Maduro perdió ese es el sistema y además como leerlo aquí está este es un ejemplo otra vez 997 es la muestra no 1500 ellos dicen que se trabajaban con 1500 y aquí está muy importante la identificación de la mesa votos por Maduro votos por el mundo otros invalios papapá el estado el municipio el municipio y la parroquia ahí está el QR y esta es la fuente original para que nosotros verifiquemos vamos a verificar un poquito pasa la siguiente cuando vamos a verificar un poquito pues yo no voy a meter en las 996 no tengo la capacidad invito por favor a que todos se metan de cabeza en un esfuerzo colectivo ahí pero lo que yo revisé resulta que las actas no tienen formatos iguales esto quizás ustedes lo conocen pero además los códigos QR me mandan a tiendas de productos una tienda en Nueva York una tienda de cosas de productos de belleza no entendí o sea cuando usted verifica el QR no es de un acta electoral sino de un negocio en el Estado mira que pasó no entendí verdad es decir la muestra está corrompida y algo raro no sé dónde la sacaron pero ellos dicen que ellos juran que es de las fotos oficiales que recibieron la noche y aquí está lo que yo creo que es que hay que hacerle un peritaje más grande y que se vea la posición Jorge Rodríguez dice que 83% de las actas o de esas mujeres no son pero es que yo creo que él está hablando de María Corina Machado yo no estoy hablando de esa lo quiero que tengamos claro estoy hablando de altavista PBT Parallel Vote Tabulation tabulación paralela de votos que no es la de María Corina es otra cosa ok y aquí está quienes lo hicieron super artículo académico cuatro profesores genios el profesor Dalson Figuereido de la Universidad Federal de Pernambuco Brasil el señor Antonio José Gómez Duarte en algún lugar de Venezuela porque es un pseudónimo y aquí dice nuestro colaborador solicitó un pseudónimo debido a los riesgos asociados y van a meter presos según él entonces se pone un pseudónimo el zorro entonces aquí viene José Antonio Gómez Duarte el venezolano Rafael Nishimura Instituto de Investigación Social Universidad de Michigan y Walter Mibain Jr. del Departamento de Estadística este es el el jefe de todo esto es Mibain los demás son ayudantes de la Universidad de Michigan expertos en estadística genios de la muestra genios de electorales no hay nada mejor en el mundo que ellos son los mejores y aquí describen este informe presenta un método para estimar rápidamente los recuentos de votos lo que decía la gente recuento de votos en contexto con integridad electoral limitada o sea el sistema es malo utilizando datos desagregados de las elecciones venezolanas bla 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 ok ya lo dije un poco se puede leer un artículo académico publicado por estos súper expertos ellos son ellos son los genios que descubrieron y además orgullosamente dice la ciencia al servicio de la democracia dice Nishimura seguimos ahora lo interesante es que Nishimura tiene una cuenta twitter y me dio deseos y me fui a ver la cuenta twitter del señor y cuando él orgulloso el 2 de agosto estaba celebrando como la ciencia había descubierto el fraude maduro y empieza a decir cómo es el sistema y cómo funciona alguien le pregunta oye Rafael ¿de dónde sacaste las actas? y él dice en portugués no lo voy a leer lo voy a leer en español dice excelente pregunta dice Nishimura este es el que digo que lo van a borrar si lo pueden buscar ya mismo y ustedes sacan fotos yo tengo fotos esta mañana me levanté ocioso no podía dormir y me levanté a sacarle fotos del twitter yo sé que lo va a borrar dice en primer lugar las fotos de las actas que hemos utilizado para los cálculos no 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 son las mismas que las de la oposición pasó o sea si no son las mismas de la oposición ¿de dónde sacó las actas? ¿de dónde sacó las fotos? ¿se las dio la oposición? si no se las dio la oposición ¿quién se las dio? ¿le tiene que decir quién? yo no tengo respuesta pero él mismo dice el autor del método y el autor de la página que no fue la oposición la que le dio las fotos la noche del domingo él lo dice en portugués y traducción al español ¿verdad? y aquí dice no obstante dice que son los problemas porque es posible tomar las actas recogidas por la oposición y hacer un ajuste entonces empieza lo voy a ajustar ponderando los datos para ese tipo de problemas lo que me traen a la oposición yo lo pondero y ahí resolvemos pirata mala calidad deficiencia eso es más serio eso es la corrupción académica lo que vean es que es un producto mal hecho en una escuela de estadística seria raspan a alguien que haga eso estoy seguro y eso que en estadística en la escuela de historia es realmente débil comparado con la escuela de estadística de otras escuelas mucho más duras que son economía etcétera un trabajo así no pasa la muestra no te llegó la muestra es mala además tú comparaste con cualquier otra cosa ahí lo que quiero decir es que esta que hay una palabra que no quiero usar que es muy fuerte porque quiero hablar en términos académicos la extrema debilidad académica la falta de rigor realmente es deliberada esto es malicioso esto es un acto de propaganda esto es una operación psicológica lo que quiero que vea ¿de cuál importancia de esto? que ustedes ni sabían de esto ¿vieron la importancia de esto? proseguimos bueno al día siguiente aparece nada más y nada menos que Francis Fukuyama y 1200 profesores de Europa Estados Unidos Buenos Aires Chile las mejores universidades del mundo Harvard MIT Stanford París etcétera etcétera los genios de esto y dicen como académicos dedicados al estudio de la democracia y la integridad electoral estamos profundamente preocupados por las implicaciones por el futuro de Venezuela y por la violencia y represión generalizada bla 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 según la iniciativa por eso es que digo si me traen cualquier otro estudio no me interesa y me traen la página de María Corina no me interesa si me traen 5 expertos no me interesa ¿sabes por qué no me interesa? porque el acto de propaganda salió fue de este y salió en la noche del 28 y la reacción internacional fue a este no a la página de María Corina ni a ningún otro se aparece un arrocero a meterse en el negocio porque yo tengo un estudio mejor no, no, no este fue el que usaron y dice Fukuyama y los 1200 super profesores según la iniciativa tabulación paralela de votos de alta vista un esfuerzo independiente de la sociedad civil diseñado para producir una estimación verificable y científicamente precisa del conteo nacional de votos el candidato de la oposición ganó con más de 66% y además esto ha sido validado validado por académicos de renombre internacional y ampliamente reportado por los medios la ciencia hermano la ciencia dice que Baduro perdió entienden ustedes perdieron acepten la ciencia no sean ignorantes y luego dice los resultados de alta vista la que ya comenté coinciden con las actas de recuento de votos revisados por Associated Press Washington Post revisaron y dicen lo mismo y luego dice la encuesta de salida de Edison Research que hizo una encuesta y demostró lo mismo ahora ¿quién es Edison Research? vamos a ver un momento Edison Research es una compañía de la CIA que se usa en Ucrania se usa en Irak aquí está el reporte no lo hice yo Edison Research que ellos citan como la super compañía maravillosa que provoque las encuestas más el conteo rápido más las encuestas anteriores todo era lo mismo 66-31 una compañía de la CIA por favor y los grandes académicos del mundo firman todavía están firmando yo creo que ya no va por 1200 ya hay más de 2000 los genios la gente más brillante la que nos raspa todo de los exámenes esa gente firmó que la ciencia había demostrado que Maduro perdió una farsa una farsa es la corrupción de la academia es la academia al servicio del mal es la academia corrompida es la academia al servicio del imperio del colonialismo académico esto es lo que está pasando acá y esto hay que denunciarlo yo recuerdo siempre en el año 2002 cuando todas las facultades de derechos rectores vicerector todos los todos los la gente de derechos en Venezuela salió con Carmona y le firmó el decreto Carmona y ellos decían que eso era constitucional y una señora en el kilómetro cero de la Panamericana que salió en la noche y cambió el caucho y decía pero es que ustedes violaron la constitución yo tengo la constitución y lo que hizo Carmona no es constitucional y la señora en el kilómetro cero del barrio sabía más de constitución y de derecho constitucional que todos los rectores de la facultad de derechos o los decanos de la facultad de derechos de Venezuela está pasando lo mismo aquí no nos creamos esto esto es basura seguimos aquí aparece el Financial Times la carta de Fukuyama busquen la carta y vean quién la firma todo profesor que firmó es un malandro literalmente está participando en un golpe de estado y dice sí está Alta Vista PBT y aquí está Financial Times y eso parece en toda la prensa digamos aquí está traigo esto a colación porque este artículo de Alta Vista es lo mismo que quiso hacer Ricardo Hausman que además pide la invasión a Venezuela y otro venezolano Roberto Rigobón Ricardo Hausman de Harvard University y Roberto Rigobón de Massachusetts Institute of Technology super estadísticos los mejores estadísticos de Venezuela ellos hicieron un estudio del 2004 que se llamó así en busca del cisne negro análisis de la evidencia estadística sobre el fraude electoral en Venezuela cuando ganó Chávez en el 2004 en el referéndum revocatorio y aquí está este estudio fue solicitado por Sumate quien además nos preparó las bases de datos se nos dio Sumate y con esa base de datos ellos sacaron la cuenta que dice que Chávez perdió en el 2004 la misma operación ¿entienden? que era en operación 20 años después el mismo sistema y aquí está la universidad de Stanford nos unimos con otros académicos por la democracia Francis Fukuyama y Larry Diamond llamamos a la comunidad mundial a que se ponga del lado del pueblo de Venezuela y reconozca el mundo y su victoria a que aparece otra vez el Financial Times a que aparece María Corina agradeciéndole a los académicos y a los líderes que con su valor se han puesto del lado de la democracia y le agradece a todos los superacadémicos y aquí está Stanford ¿entienden? es un grupo de académicos usando basura y propaganda para montar un golpe en Venezuela seguimos inmediatamente aparece Mark Wells subsecretario adjunto de la oficina de asuntos del Ministerio Occidental del Departamento de Estado y dice hemos revisado la evidencia y dice que hemos examinado estas pruebas las de Alta Vista y hemos determinado que sería casi imposible falsificar las actas y cargarlas rápidamente ya que el sistema de Alta Vista es seguro seguimos el Departamento de Estado el miércoles después de las elecciones dice el procesamiento lamentablemente el procesamiento de esos votos y el anuncio de los resultados fue controlado por Maduro pero aquí me interesa mientras tanto la oposición democrática ha publicado más de 80% del escrutinio recibido directamente de colegios electorales y observadores independientes Alta Vista han corroborado estos hechos es decir la ciencia y la observación internacional demostró que las actas de María Corina son buenas y que Maduro perdió y por eso nosotros decimos que el mundo ganó dicen ellos el Departamento de Estado lo que está es lo que pagó está diciendo a ver mi producto que ahora lo voy a usar no podía necesitar un producto que ellos pagaran pero esto es una conjetura ya veremos si tengo razón todos los venezolanos detenidos mientras ejercían pacíficamente por su derecho a participar en el proceso electoral Maduro tiene que ser liberado Maduro está reprimiendo a puros manifestantes pacíficos no hubo violencia es gente que simplemente decía respete de mi voto y Estados Unidos le pide a ellos que a la dictadura que los libere seguimos ¿quién pagó eso? aquí entramos ya a quién pagó entonces agencias de intervención en Venezuela ahí está la USAID la USAID es una agencia que da por el Congreso responde al Presidente de la República tiene un presupuesto como de 48 mil millones de dólares para todo el mundo y debajo de la USAID está el National Democratic Institute Instituto Democrático Nacional Freedom House que es el señor que les conté que estaba entrevistando a Guaidó el Panamerican Development Foundation Fundación para el Desarrollo que es la Alianza para el Progreso con este nombre y el Grupo Internacional de Desarrollo y el Instituto Internacional Republicano todos ellos se unieron y crearon un consorcio para elecciones es un consorcio aquí está igual el consorcio para el fortalecimiento de procesos electorales y políticos sin fines de lucro dedicados al progreso a la democracia y con más de 25 años ese consorcio de todas esas organizaciones en colaboración y liderazgo han apoyado las gobernancias nos diferenciamos de muchos actores del desarrollo por mantener relaciones permanentes con los partidos políticos los organismos electorales y las organizaciones de la sociedad civil y los activistas por la democracia este es el aparato de penetración en los procesos electorales del mundo no de Venezuela y para que crean para aquellos que crean que esta gente que además es el que apoyó el golpe de Olmiz II la Guarima toda esta gente no lo voy a probar pero si quieren alguna evidencia de si apoyan a la democracia o no vean la siguiente imagen aquí está Los Ángeles Times no es ningún periódico radical Los Ángeles Times en el 19 publica que la USAID y el gobierno de Trump le quitó 40 millones de dólares a la Liga Humanitaria a Centroamérica para dársela ¿quién? al gobierno de Guaidó y van a pagar el gobierno de Guaidó y dice todo el dinero los 40 millones desviado irá a parar a Guaidó y su facción según el memorando para pagar sus salarios gastos de pasajes aéreos cursos de buen gobierno propaganda asistencia técnica para la celebración de elecciones y otros proyectos de consolidación de la democracia es decir la USAID está pagando el golpe de Estado de Guaidó y ellos dicen que lo hacen en nombre de la democracia esa es la USAID es un aparato de penetración para golpes de Estado en todo el mundo en nuestro caso la conocemos desde hace más de 20 años pero nada más quería citar eso como prueba la siguiente la USAID nos pusimos a investigar el presupuesto de la USAID ya no el viejo el del 2002 el del 2004 no, no ahora y encontramos el apoyo esto es textual de la USAID ¿verdad? aquí está la cita documento del presupuesto del Congreso justificación de operaciones de la USAID dice el apoyo a los actores democráticos sigue siendo una prioridad para la ayuda a Venezuela y la flexibilidad de la implementación seguirá siendo importante la solicitud incluye 50 millones de dólares para la asistencia al avance de la democracia incluido el apoyo a los actores democráticos para que se organizen internamente amplíen coalición democrática ejerzan libertad de expresión etcétera etcétera y el punto está para que dice la presión sobre el régimen de Maduro como dicen al principio ¿para qué? para que celebre elecciones si vamos a presionar a Maduro para que hagan las elecciones con 50 millones de dólares en 06 este año este año esto no es historia de hacer lo simple seguimos y nos volvimos en el presupuesto del 06 detallado esos montones de millones de dólares ¿cómo se gastan? y aquí está el proyecto el número del proyecto la actividad que sigue la sociedad participativa la asamblea nacional de 2015 obviamente la agencia el país es Venezuela todo la agencia que maneja el proyecto que es la UCEI o el departamento de estado la agencia encargada de entregar el dinero y el dinero estoy nada más resaltando los relacionados con las elecciones hay muchos más pero y esto no son todos por favor nada más estoy sacando una muestra muy largo es fastidioso son como 15 páginas pues está detallado y dice ¿qué dice? ahí lo dice asistencia a la oferta independiente de noticias todos aquellos que dicen que van que son periodistas independientes y que van a decir la verdad y que están contra el gobierno tienen un financiamiento ahí está la partida assisting independent new supply y el proyecto 2 millones 650 mil y no es el único porque eso se va repitiendo abajo el 2135673 assisting independent new supply asistencia a la oferta independiente de noticias otro proyecto y así va van pagando periodistas y luego aquí dice procesos electorales transparentes tantos millones UC3 3 millones procesos electorales transparentes este tantos 545 mil y así va y es lo mismo lo mismo National Democratic Institute está a cargo de un proyecto que se llama el proceso electoral transparente el número tal eso es fastidioso pero es importante porque ahí están los reales cuando dice contribuyente anónimo en la primera página son ellos los que están pagando esto Estados Unidos está pagando la intervención en el proceso electoral en Venezuela para crear un CNE paralelo para tumbar al CNE nacional y decir ellos los resultados y después decir que hubo fraude eso es lo que estoy contando aquí y ahí están las pruebas se dan cuenta que no es puramente cyber attack mucho más que cyber attack mucho más complejo Freedom House que ya sabemos que cada vez que ustedes digan Freedom House dice que Venezuela es corrupta pagada por el departamento Freedom House dice que Venezuela es una libertad pagada por el OSCE todo lo que diga Freedom House es propaganda para destruir a Venezuela porque está pagado para eso el consorcio que ya les conté otra vez para fortalecer a la asamblea nacional la asamblea nacional todavía la de hoy la de ellos ahí la del 2015 sigue recibiendo dinero ¿verdad? se les murió un embajador en Alemania que estaban haciendo una colecta para ver si le pagaban el funeral pero el dinero que le están dando ¿por qué no se lo van para pagar el funeral pobre señor? ok hay dinero es lo que quiero decir y aquí están los proyectos y se metieron en las elecciones aquí está la prueba seguimos y aquí están 23 millones en este año fiscal 2023 que se gasta hasta hoy porque de julio a julio es democracia derechos humanos 23 millones la educación cero pero bueno 23 millones está la prueba ¿de dónde salen los reales? ok seguimos aquí está donde gastan en el mundo gastan en distintos partes lo que me interesa es esta imagen es allá arriba ¿cuál es el presupuesto de la USEIT? la primera línea 44.688 millones 44.000 millones de dólares para intervenir en todo el mundo se dan cuenta de la escala de lo que estamos hablando y ahora quiero que de aquí en adelante un poquito vamos a salir de Venezuela porque lo que quiero que vean es que esto no esto lo inventó Súmate estos no son los genios de Súmate esta no fue María Corina que trabajó en Cerrada en su cuarto con unos amigos y montó el proyecto esto es una receta mundial que se aplica en todo el mundo y esos reales la pagan es un sistema ¿entienden? es una llave en mano te dan el carro ya hecho esto lo que hace es prenderlo nada de lo que se hace es inventado en Venezuela nada y lo voy a mostrar aquí está el año fiscal bueno lo mismo aquí hice el proyecto este proyecto es bien detallado porque le puse nada más un título ahora mire lo que hice dentro del título dice este programa está dirigido a apoyar la supervisión por las juntas de ciudadanos y estimular la transparencia las propuestas de transparencia electoral y las decisiones tomadas por el CNE de Venezuela el apoyo también será entregado a la sociedad civil y las organizaciones de la sociedad civil para capacitarlos para monitorear monitorear elecciones en el proceso la actividad se incrementará la habilidad de la sociedad civil venezolana para medir los cambios en la transparencia de los procesos electorales venezolanos incluyendo la conducta real de elecciones y el análisis bueno ahora se mete con todo el tema de género y elecciones pero es para montar el CNE paralelo al altavista PBT todo lo que venía denunciando antes aquí está el proyecto que paga eso seguimos y entonces la NDI y toda esa gente miren en todos los países donde se meten ustedes creen que era en Venezuela nada más ustedes creen que eso es criollo creen que lo inventó alguien de aquí esto tiene 30 años haciéndose ¿por qué no habíamos estudiado esto antes? es un instrumento de dar golpes de Estado en todos los países enemigos de Estados Unidos o donde haya un gobierno que no sea amigable para cambiar el gobierno interviniendo el sistema electoral con métodos abiertos y encubiertos ya va a haberlos encubiertos esto es bastante abierto hasta mi presupuesto y todos los planes y todo eso bueno estos tipos son descarados sí así son descarados pero miren los celosos que llegan al principio que los iraníes se están metiendo con su sistema miren ellos abiertamente dicen al PBT le cambiaron el nombre y dice que era un proceso de verificación de resultados de la transparencia pero cuando usted lee dice que es lo mismo que el PBT de antes es la misma cosa le cambiaron el nombre para modernizarlo y donde aplican esos PBT el PBT venezolano de alta vista donde lo aplican en todos estos países mira donde está México que pagan a la oposición millones de dólares en Venezuela en Guyana todos estos países en Rusia increíblemente en las elecciones en todos estos países y aquí meten PBT más observación directa de las elecciones se meten como observadores personalmente seguimos lo que quiero que vean es que es un sistema es una planadora mundial que tiene 30 años en desarrollo lo lo inventaron ayer para que un PBT sea serio porque el PBT o sea conteo paralelo de voto sistema rápido de conteo es una técnica está bien eso no tiene de malo pero va a decir oye usted se está metiendo con una cosa que es natural y hace en todas partes del mundo sí, sí, sí es verdad pero lo que estoy diciendo yo es que el de Venezuela es que está podrido un PBT serio primero no sustituye los resultados oficiales nunca segundo este punto es muy importante miren, miren, miren que no soy yo el técnico lo dicen ellos mismos para que sea bueno las PBT requieren de una respuesta de los observadores del 100% es decir todos los datos de observación de todos los colegios electorales de la muestra todos ya que de ahí cae la muestra estadística que se extrae para que sea representativa de todos los colegios electorales si el índice de respuesta es inferior al 100% la muestra se ve comprometida y es poco fiable en este caso nuestro de 1500 le faltaron 503 no tienen la muestra no pueden proyectar es mentira es basura ellos lo dicen ellos mismos no cumplen sus condiciones sin embargo se lanzaron esa noche y lo repitió todo el mundo además dice para que sea serio tiene que ser independencia no lo puede recoger la oposición tiene que ser unos tipos neutrales para que recogen en verdad los datos como ese y no nada más recogen los míos para que lo engañen al estadístico tiene que tener imparcialidad tiene que haber competencia tiene que tener reputación positiva todo el mundo es público no es secreto no es una emboscada medianoche del 28 no es pagado por Estados Unidos con donantes anónimos no es camposo todo lo que nos hicieron a nosotros no es capaces lo que nos hicieron otros debes que no que la gente va a dar a nosotros todos los vamos a ir y nos vamos a ir y vamos a ir con y vamos a ir el chico a Gracias. 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 se lanzaron porque antes, antes. Fíjense que es tan detallado el control del proceso por parte de los Estados Unidos a los que ejecutan el proceso que hasta le dan creación de videos y le dicen el guión, el videíto, el teléfono, tiene que hacer esto, tiene que hacer lo que hay. Por un ejemplo, miren estos ejemplos. Dice, orador, hay tres problemas que la organización de monitores electorales quiere cambiar. Le dicen ya, tiene que decir. Número uno, los colegios electorales del sur tenían largas colas, así que estamos abogando para que la comisión electoral abra más local que esta vez. Hemos compartido con ellos una lista para más colegios. Reclamando. El orador muestra la lista papel en su mano, le dicen ya, así. Literalmente como un niño, tiene que hacer así. Y se ha grabado con mis videos. Otro ejemplo. Esto está escrito por ellos, por favor, tú me sumas. Número dos, los candidatos se quejaron de que no había suficiente debate y estamos de acuerdo. Este año trabajaremos con otros grupos cívicos, dos partidistas, para organizar tres debates nacionales y uno en cada provincia. Número tres, los rumores electorales fueron habituales en las últimas elecciones. El día de las elecciones informaremos en tiempo real los medios y a la gente del Facebook. Comprobar los rumores, la sabores de Facebook. Comprobar los rumores de nuestro trabajo. Comprobar los rumores de nuestro trabajo. Lo que yo estoy entendiendo. Le dan el guión, escrito, una receta para todo el mundo. Esto no está hecho para Venezuela. Es un instrumento. ¿Cómo dice? ¿Qué? ¿Qué dice? Yo tengo todo un problema. El único instrumento que tengo, un martillo, lo voy a resolver todos mis problemas. Lo voy a quedar martillazo a todos los problemas, porque el único instrumento que tengo. Entonces este único instrumento se lo aplican a todo el mundo. Con la receta escrita. Cada vez que ustedes vienen, un observador de eso estará repitiendo esto escrito por Estados Unidos. Seguimos. Y ahora voy a leer, para que vean que no estoy entiendo que no es nada más el BBT de Venezuela. Vamos a ver el BBT de otras partes del mundo y como oficina. Ejemplo. Zimbabue. En Zimbabue, en el año 2023, el embajador de Estados Unidos ofreció 37 millones de dólares para aportar un BBT para tumbar al gobierno de Zimbabue. Y el embajador de Estados Unidos reunió a toda la oposición la plataforma monetaria. Y le digo, les voy a dar 37 millones de dólares si se unen, pero además si se implementan el BBT. Y el BBT es para demostrar que el gobierno lo ganó. Lo mismo que aquí, en Zimbabue, el año pasado, por la NET y la NDI y todo lo demás. ¿Entienden? Es un mismo sistema. Pero es cómico esto. Bueno, no es cómico, es trágico. Esto es insipable. Los expertos del sector de las ONG, que ha trabajado con una ley acá, donde hay un renovado vigor y actividades para los indicios de que Estados Unidos está ofreciendo millones para las elecciones. Las ONG están emocionadas por haber recibido millones. Dijeron que hay un camineteo masivo y puñaladas por la espalda para acceder al preciado dinero. Este es un periódico de Zimbabue. No estoy inventando el libro. Y luego dice, la insidiosa trama también expone como las ONG locales que están yendo más allá de sus mandatos declarados. Y no solo se están introduciendo en las elecciones locales con extranjeros, sino que también actúan como conductos para grabar dinero. Esto está pasando en Venezuela también. Esto está pasando en África también. Siguiente. Aquí, Zimbabue, 2008, un Wikileaks, un documento oficial del gobierno estadounidico diplomático. ¿Qué dice? La tablación para agrae votos del BBT, ¿verdad? Aquí está el BBT. El de la oposición, que es esa gente que está ahí, resultó clave para demostrar la ventaja del candidato de oposición sandalinaria en las elecciones presidenciales del 21 de marzo y pidiendo que Mugabe, el presidente, robara las elecciones abiertamente. Ellos con su BBT en el 2004 probaron que la oposición ganó y que Mugabe perdió, pero los resultados fueron estos. Mugabe sacó 2.150.000 y la oposición sacó 233.000. Pero ellos decían que en el Wikileaks que había ganado esto, que era el 273.000 con el planeta. Es un instrumento para tumbar al enemigo. ¿Entienden el punto? Operación de influencia. Seguimos. No lo quiero pastilar, son cuatro casos nada más, pero lo que quiero que nadie descubra en todo el punto. Siguiente, por favor. Acervallán, en Acervallán lo mismo, el embajador de Estados Unidos en un Wikileaks, un documento inobjetable. Dicen que reunió a la oposición y le ofreció 3.200.000 dólares para hacer un BBT. Y lo cómico es que como esto es temprano, esto es como la época de Suma, de la verdad, 2008, más o menos cuando está comenzando el BBT. Los demás dicen, bueno, pero tú me ofreciste un dinero para una encuesta y no me lo diste. ¿Qué va a pasar a esa basura ahora? Y dicen, no, no, esto es distinto, esto es una encuesta, esto es mejor. Usted, vamos a dar los resultados. Y el embajador convenciendo a la oposición en Acervallán, que se una, que este va a pasar, que se una, que esta vez sí, verdad, el BBT es bueno, es otra cosa superior a la encuesta. Y aquí está, el embajador de Estados Unidos interviene en el país, agrupó la oposición para lanzárselo al gobierno y le metió el BBT para explotar la elección. Seguimos. Aquí es lo mismo, aquí está el tipo diciendo, mira, es que se trata de la tabulación paralela. Y el hombre dice, no, no, la embajadora señaló que los soldados de boca de urbe y las BBT eran solo alguna de las múltiples herramientas, que los Estados Unidos inventaron introducir nuevas herramientas a través de su programa de asistencia técnica y por eso tenían previsto introducir como nuevo la novela, que es el instrumento de intervención. En Acervallán seguimos. Pakistán, la misma historia. BBT, el embajador de Estados Unidos, lo pongo el caso de Pakistán, no es nada más que el BBT, Estados Unidos interviene, ocupando la oposición, sino que aquí tiene la novedad de que todos los países europeos dicen, ¿para qué vamos a estar gastando real dependientes uno de otro? Vamos a hacer un bote, ¿verdad? Todos juntos y metemos el BBT y lo pongo ser para todos. Por eso dicen, las embajadas. Entonces, un montón de embajadas europeas se unieron a Estados Unidos, metieron real y metieron el BBT a la oposición Pakistán y aquí está el 2020 de los pruebas en el año 2013. Seguimos. Conteos rápidos basados en muestras. Lo mismo. Aquí dice, lo peor sería que Estados Unidos se involucrara excesivamente en solitario porque se consideraba que va demasiado por delante de la comunidad internacional. De hecho, cuanto más amplia sea la participación internacional, más creíble será el esfuerzo de observación y en última instancia la propiedad. Mientras más gente se meta, menos aparece por nosotros, más parece que la cosa es imparcial. Seguimos. Casastán, el mismo cuento. ¿Por qué me interesa Casastán en el 2004-2005? Wikileaks otra vez, siempre Wikileaks. Porque dice, subversión, la subvención de dinero del Departamento de Estado a una ONG local que se llama Asociación de Sociólogos y Poloetólogos, permitió organizar el sondeo de boca de urna con la ayuda de la subvención, la red local republicana, de monitores independientes y la ONU informe. Pero lo interesante es que lo que dice acá es que, en vez de que dijeron las universidades, hay un caso en Bancadés, que no lo tengo a dar, lo voy a decir, pero se puede buscar básicamente en prensa, en Bancadés lo que ocurrió hace poco, donde un analista decía, todo el departamento de ciencias políticas de la principal universidad de la capital de Bancadés, todo el departamento, eran como veinticinco profesores, todos habían estudiado por grados de Estados Unidos, todos. Capitan a los profesores de las universidades, los devuelven a las universidades, crean a generar una interesa, así funciona. Esas ventas ya son gratis, tienen un funcionamiento y funcionen captando. Seguimos. Y aquí es un libro muy importante, que es de este actor, Doc Dering, que se llama interviniendo en la urna electoral, en la caja de votos, las causas y efectos de las intervenciones partidistas en las elecciones. Y él hizo un estudio de las intervenciones de Estados Unidos en las elecciones del resto del mundo. Y él dice que entre 1946 y 2000, Estados Unidos intervino en 81 elecciones. Escúchenme, no estoy hablando de invasión militar, golpe de Estado, Trump, no, no, es puramente el aspecto electoral, la manipulación electoral. 81, no se mete con las cosas militares o violentas. Y dice, esta cifra no incluye los golpes militares y los intentos de cambio de raíz en tradición, como Guadalajara, Chile, no, son puramente elecciones. Y luego dice, Lenin dice, ¿cómo define la intervención? Un acto costoso destinado a determinar los resultados electorales a favor de uno de los bandos. No es sacar la cuenta, es impulsar a favor de uno de los bandos. Y dice, estos actos llevados a cabo en secreto dos tercios de la mesa, que es una parte pública, una parte secreta, incluyen la financiación de las campañas electorales, de partidos específicos, la difusión de desinformación por propaganda, la formación de locales de un solo bando, o diversas técnicas de campaña o de captación del voto, la ayuda a un bando, a un bando nada más, en el diseño de su material de campaña, la realización de declaraciones públicas o amenazas, las medidas coercitivas, ¿verdad? A favor o en contra de un candidato, y la concesión o retirada de ayuda, la ausente, dinero, te quito dinero con las medidas coercitivas, te meto dinero a la oposición para que gane y no tenga más dinero. ¿Por qué no hicieron nosotros? Nos ataron como ratones en una caja, en una jaula, donde te pegan por un lado y a los dos le dan comida a nosotros. Nos están tratando con un gran topo de las razones, es terrible lo que nos están haciendo. Humillante. Seguimos. Llegamos a la CIA. Este es el primer presidente de la nacionalidad por democracia y la de Canel. Y el tipo dice, hace 25 años, una frase famosa, dice, mucho de lo que nosotros hacemos hoy fue hecho en el cubierto hace 25 años por la CIA. Lo que la CIA hacía hace 40 años en secreto, pagaba propaganda, propaganda maliciosa, pagaba periodistas, compraba curas, metía violentos en la CIA. En el año 53, en Irán, se necesita que va a dormir acá, se sabe más que yo. Pagó a los jefes de las mafias de Irán para que fueran a las calles y que van a las calles. Igualito que pasó aquí el 19 de julio. Lo que se llama las clases peligrosas en historia, en términos franceses del siglo XIX, que se usa mucho en historiografía de América Latina, en el siglo XIX, las clases peligrosas son esas sectores delincuentes que no tienen actividad política o cultural y que son mercenarios. Esa gente se compra y esta gente de la CIA es especialista en comprar clases peligrosas en distintas partes del mundo para, como eso dicen, alquila una turba. Es una técnica. Usted en internet dice, reina móvil, alquila una turba. Es un negocio, hay compañías que ya venden la turba. Si fue cada tanto, tengo unos 50 tipos frente al municipio o frente a la empresa y te formó un lío, te quemó la cosa. Se paga en un negocio, en una industria. ¿Entiendes? Y esto es muy importante porque este símbolo, no sé si lo conocen o no, es parte de la CIA, es una subsección de la CIA que se llama Grupo de Operaciones Especiales y tiene este tema en latín que se llama Tercia Opción. Tercia Opción es tercera opción. ¿Qué significa tercera opción en las operaciones especiales de la CIA? Dicen, hay una tercera opción, la diplomacia, el departamento de Estado, los diplomáticos, los embajadores, los obledos, los comunicados. Hay una segunda opción, los militares. No se pueden elementos militares, los ataques, las invasiones. Pero hay una tercera opción. Cuando no se puede usar ni militar, ni diplomáticos, ni diplomáticos, ni militar, hay una tercera opción. Son las operaciones encubiertas, las operaciones extremas, las que nadie ve, las que se descubre y les digo que no tengo nada que ver. Esa es la CIA. Y esta es la operación, es el grupo de la CIA que se encarga de la CIA, esas operaciones encubiertas. Vamos a ver algunas operaciones encubiertas. Aquí está. Tengo un artículo de Fuebla Fue, de la política norteamericana, donde dice cómo la CIA derrocó al gobierno Trump y el 12 en el año 2000 exactamente cómo se está ocurriendo en Venezuela. Hubo unas elecciones, metieron un grupo que se llama Osport, pagado, de jóvenes pagados por Estados Unidos, formados en Estados Unidos. Cuando llegaron las elecciones, metieron en el sistema y dijeron que no, que había fraude. Cuando el gobierno dijo que no había fraude, salieron en masa, por ese punto, una vez que el PP es una de las etapas del proceso, la etapa del día electoral y el día subsiguiente. Si el PP no triunfa, a quemar la calle, porque el pueblo enaldecido va a salir a la calle a destrapar su libertad. Eso fue lo que pasó en Sergio en el año 2000. La ONG financiada por Estados Unidos, esto es una traducción de ese artículo, esto no es escrito por mí. La ONG financiada por Estados Unidos formó a más de 15 mil activistas, una ONG, perdón, formó a más de 15 mil activistas para evitar la astrología electoral. El día de las elecciones, los miembros de la oposición contaron los votos junto con los funcionarios del gobierno. El recuento de votos destacal, el oficial, sugería que Milosevic, el presidente de Canadá, con una estrecha ventana. El recuento paralelo, TBT, sin embargo, reveló la verdad. La verdad es que los Estados Unidos habían perdido una abrumadora mayoría, Venezuela. Estallaron grandes protestas. Milosevic, incapaz de sofocar, una revolución popular, se vio obligado a vivir. Si ustedes leen ese artículo, que si les recomiendo que lo lean, ven como la CIA dice, demitimos de todo, con todo, dinero, operaciones de sabotaje, compramos a la propia presa, compramos periodistas, demitimos con todo y ganando. Seguimos. Aquí está, Celia de la año 2000. ¿Cómo termina? Quema en el Palacio de Gobierno. George de la año 2004. Quema en el Parlamento. King Cristal de la año 2020. Quema en el Palacio de Gobierno. Es una técnica, por favor. El TBT es solamente una de las vías para llegar a... ¿Qué fue lo que pasó aquí en Miraflores el lunes 29 de julio? Que fueron al que no Miraflores, no los granos procesos, fueron al que no Miraflores. Iba a ser desde el pueblo y al vecino descendiendo su libertad. Así lo que ha hecho Fairstain, lo dijo Arnold Hebrard, y lo dijo Bramfield. Todo eso está anunciado por ellos desde Washington. Y así es una muestra de eso. Violencia post-electoral. Seguimos. Y entonces aquí tenemos un ejemplo maravilloso de cómo la CIA opera. Ustedes vieron que se cayó anoche, por eso que estoy teniendo de más y más láminas a esto, que se me va a hacer eterno. Por eso lo saqué anoche. El 14 de agosto, en México, un grupo que se llama Astra. Astra rompe el silencio del hackeo mundial al liderar la ciberguerra contra Maduro. Ah, la ciberguerra, los ciberataques, ¿verdad? El reconocido hacker, Astra, explicó en entrevista exclusiva cómo lidera un grupo que se llama Cyber Hunter, que amenaza a policías, militares, a la familia de los intendentes, sube. Y en la guerra digital contra el régimen venezolano, demitiendo la obstrucción y la justicia. Astra es uno de los diez hackers más nombrados en la historia del ciberespacio, conocidos por su participación en operaciones cibernéticas de alto impacto. Esto me interesa. Su participación en operaciones contra ISIS o ISIS, o con GOS Security, que es un grupo de hackers. Y su habilidad, Astra es parte de, o ha trabajado con GOS Security, y su habilidad para desmantelar sistemas de seguridad de alto nivel. Él dice que fue el que hizo el hackeo al CNE, que reventó todas las páginas de gobierno. Astra, súper hackeo, el sogro del hackeo. Ok, seguimos. Y dice, yo contacté a todos mis amigos de Anonymous. Astra y GOS Security están con Anonymous. Y dije, los conozco de hace años, y me pido que hay una guerra. Y le pedí que me acompañaran. Hasta el final, hermano, con Guatemala, Colombia, Brasil, hackers de Venezuela, de Estados Unidos, de Bulgaria, de Romania. Tenemos un grupo de dos mil hackers. Tanto hackers, cada uno analizando, informando, que está la guerra de los hackers. Seguimos. Creo que ustedes creen. Y aquí dice un artículo, un ex director de la CIA, que dice, yo puedo ver cómo el grupo Cosecurity y su dato pueden ser de considerable valor para que ellos están en una lucha con la iniciativa de contraterrorismo. El director de la CIA dice que Cosecurity es útil para ellos porque trabajan con ellos. ¡Es un grupo de la CIA, por favor! ¡Es un tipo loco en un cuarto cubo en México! El presidente está escribiendo que es un grupo de los bichos que no voy a mí, que me interesa de drogues. ¡No, no, no! ¡Esto es la CIA, por favor! Seguimos. El anterior, por favor, el anterior. Y aquí dice, estoy convencido, bueno, la traducción es. David Petreo es director de la CIA y dice, en un artículo que se llama Anónimos contra el Estado Islámico, del año 2015. Se habla sin la siguiente. Hay un artículo de la cede del año 2015 también, que dice, el grupo Cosecurity está espiando sobre el Estado Islámico en vez de hackearlos. Y dice, tenemos datos. Dice, Cosecurity, que el Astra dijo que es el parche de Cosecurity, es un guerrero de teclado, ¿verdad? A la amiga del teléfono, si el señor le va a caer. Tenemos datos. No podemos hacer nada con esos datos, dice Cosecurity, a menos que trabajemos con el gobierno estadounidense, el gobierno estadounidense, y ellos tienen las armas y las botas en el terreno. Ellos pueden desarticular las operaciones terroristas. Ellos trabajan con el gobierno estadounidense. Esta gente de Astra. Es el poco de locura que ustedes ven. Cybersecurity, Cyberhounders, Anonymous, Astra. Basura. Esa es la CIA que está detrás. Los operadores de la CIA. Entonces, creemos que es un montón de loquitos y los moscos manejan esto. Sigamos. La Concepción Militar del Conflicto. Ya estoy terminando. No hay que terminar acá. Aquí está. Les presento a la primera, el primer comando de Fuerzas Especiales Aerotransportadas, de Estados Unidos. Y este comando, que le inscribió, esto no es un documento secreto, esto está en internet, lo pueden revisar también. Este comando tiene cinco unidades, estas cuatro unidades, perdón, que son las boinas verdes, operaciones psicológicas, operaciones logísticas, operaciones apoyos a los civiles. Y estudiaron un folleto sobre cómo funciona ello. Lo que no importa ahora es que vean, ahora sí estamos llegando a la parte seria. La orquesta. Vamos a ver la orquesta. ¿Qué es la orquesta? Esto es una concepción militar, donde están haciendo la guerra. Pero no la guerra de la Segunda Guerra Mundial con tiros y aviones bombas, sino la guerra moderna. Vamos a ver cuál es. Y dice así. Ellos en su propia afirmación, es muy largo, pero lo voy a mostrar algunas partes. La creciente complejidad del entorno estratégico complica el paso a la competencia entre grandes potencias. Y aquí viene. Los rápidos avances tecnológicos y organizativos que cambiaron el carácter de la guerra, cambiaron el carácter de la guerra, también crearon condiciones ambigüas en las que los ámbitos militar, político, informativo y económico se solaban. Son campos de batalla. Hay un campo de batalla económico, hay un campo de batalla informativo, hay un campo de batalla diplomático, hay un campo de batalla económico o político y no militar. Esos cinco campos son simultáneos. Juegan al mismo tiempo y se solapan. Necesitan una coordinación de todas las hechas porque lo estamos atacando por todos lados. De la guerra y por todos lados. Y las que todos los dominios pueden ser disputados simultáneamente. Así concibe la guerra este grupo militar de Estados Unidos. Las complejidades del entorno permiten a los adversarios manipulación, coerción y engaño a competir contra los intereses de Estados Unidos y de negar acceso a la fuerza. Están en guerra. Sigamos. Y luego dice, tiene unos batallones especiales, ese comando, esas fuerzas especiales, que es de operaciones psicológicas. Ese batallón especial de operaciones psicológicas dice, este apoyo... ¿De qué se entran las operaciones psicológicas? Militares, dice que él. Este apoyo también contribuye a las operaciones psicológicas. Las fuerzas especiales pueden crear efectos tangibles para acompañar los esfuerzos de publicación aumentando la prioridad en la práctica. Los efectos pueden ser letales o no letales, incluyendo actividades como ejercicio, tratamiento, asociado a tratamiento psicológico. Este es muy importante. Están actividades cuando se llevan a cabo simultáneamente con operaciones militares y con información, refuerzan, verifican y legitiman las audiencias. Este punto hay que resaltar lo mismo. ¿Podemos resolver o explotar potencialmente los resentimientos entre la población civil? Escuchen, por favor. Un batallón de operaciones psicológicas del Ejército de Estados Unidos dedicado a explotar los resentimientos de la población civil, objeto de las artes, ¿Para qué se mata el empleo? ¿Les suele parecer? ¿Usted cree que es un tipo en México solito en un cuarto pagado por una ciberganja? Es un batallón dedicado a esto, a la guerra psicológica. Y lo están aplicando en este momento. Aquí es donde viene la parte de hipótesis. Píranme la prueba de que yo tengo que militar, desde allá, aquí está el Comando Sur. No la tengo, pero estoy diciendo algo loco. Ustedes creen que mi hipótesis es absurda o está diciendo algo razonable. Este es el único punto de todo lo que he dicho donde no tengo una prueba de conexión directa con Venezuela. Llegamos. Y aquí viene como ellos consiguen la guerra. Todo lo que es paracelado es cooperación, ayudamos, somos buenos, le damos comida a los niños, curamos enfermos, operaciones psicológicas, ayudamos a los amigos. Todo lo que es despegado al enemigo. Y entonces le decimos, vamos a engaño, engaño, crisis, conflicto. ¿Y dónde llega? A gobierno de transición. Gobierno de transición. Todo el esfuerzo de todas estas agencias, operaciones psicológicas, operaciones militares, asuntos civiles, logísticos, todo se une. Y donde está el ejército está el Departamento de Estado. Y donde está el Departamento de Estado está la agencia de inteligencia. Donde está uno, están las tres. Siempre. Siempre. No hay nadie solo. Es mentira que está el Departamento de Estado solo o la CIA sola, siempre en conjunto. Interagencia, colaboración con trabajo coordinado, interagencia, de lo que vimos al principio. Seguimos. Y aquí está. Todo este comando de fuerzas especiales ahora reportada. Tiene espacio en todas partes del mundo. Y mira, aquí está el Comando Sur que se dedica a Venezuela. Este, Comando Sur, que es que tiene estas operaciones psicológicas para dividir a la población y crear la guerra, el conflicto, el problema de transición, trabaja como el Departamento de Estado y tiene su batallón de inteligencia, batallones de operaciones psicológicas para trabajar en Venezuela. Seguimos. Y aquí, voy a contar rápido, se lo voy a contar rapidito, porque esto es un ejemplo que ellos ponen. No nada que le tome el suelo, pero miren como ellos dicen que funciona. Ellos, es un país inventado en África, un país con un hombre inventado. Ellos dicen, vamos a una autopista en África, a ver una pancarta que dice que hay una compañía china que quiere crear un puerto. Entonces, llegamos al cuartel de nuestro país en África y dicen, ¿qué hacen esos chinos creando un puerto aquí en este país? llamamos a Ford Pratt en Carolina del Norte y decimos, mira, averigua de bien con inteligencia artificial y cibernética y profesionales cibernéticos. ¿Qué hacen esos chinos? Entonces, le pasan información y dicen, es una compañía china que está creando un puerto en ese país. Dicen, tenemos que parar esa compañía china. ¿Qué hacen? Crean un batallón de inteligencia dedicado a la operación especial. Eso lo cuentan ellos. Se puede leer, de supuesto, palabra. Si no, lo va a dejar en cuatro páginas. Estoy resumiendo. Y dice, ese batallón de operaciones especiales se conecta con la población indígena. La población indígena no son indígenas, como lo consigamos nosotros, sino la población local. Se conecta con la población local y habla con los trabajadores. Le pagan a los trabajadores a la empresa china para que empiecen a quejarse de maltrato. Le pagan para que renuncie a la empresa. Le pagan para que le tiren piedra a la gran violencia contra la empresa china. Los trabajadores se empiezan a retirar de la empresa china. Se le dice al gobierno, quítale el proyecto a los chinos. Si el gobierno no acepta, entonces se llaman los medios de comunicación internacionales, SNL, etcétera, que metan el ojo en cómo la población de ese país africano ha estado herida porque los chinos lo explotan y cómo los chinos están maltratando a los africanos. Y entonces crean un sindicato con los trabajadores y les da dinero para que hagan su palanca contra la empresa. Luego acusan a la empresa de que trafica con armas. Hacen un hallenamiento con policía comprada y le encuentran armas a la empresa china en su oficina. Le quitan los planes del puerto a la empresa china. Se le va al embajador de Estados Unidos. El embajador de Estados Unidos coordinado con los militares, con todo lo que ella dice. Va al presidente y le dice, mire, ese puerto es una instalación militar. Esos chinos lo están engañando. Ese puerto es una operación militar y no tiene nada que ver con economía. Usted no puede aceptar chinos con influencia militar en su país. Y el presidente se asusta y retira el peregrino del puerto. Y le dicen, operación incluida, victoria. Esa es la guerra. Esa es la guerra. No se disparó un solo tiro. Esa es la guerra hecha por esta gente. Con sus propias palabras. ¿Entienden? Eso es lo que nos están haciendo nosotros. Seguimos. Ya estoy terminando. Elon Musk. Ah, se convirtió en el fantasma de nosotros. Elon Musk, si le den este artículo de New York, de New York, de 40 páginas, dedicada a la vida de Elon Musk, aquí dicen, aunque Starlink, una de las compañías de Elon Musk, sigan perdiendo dinero y otras empresas reciban miles de millones de dólares de contribuyentes, seguiremos financiando gratis al gobierno de Ucrania. Dijo el Departamento de Estado, anunció, y luego el Departamento de Estado anunció que había llegado a un acuerdo con SpaceX, que es la, la que convierta, la dueña de Starlink. Elon Musk, para que vean, en ese artículo dicen, que Elon Musk, con su compañía SpaceX, ha puesto cuatro mil, más de cuatro mil quinientos satélites en el espacio, y que tiene casi que saturados los canales de satélites en el espacio, en el espacio sideral, después en el espacio exterior, y sideral exterior. y que Elon Musk, todos con esos satélites que son esenciales para las operaciones militares, para los drones, para los aviones, para los misiles. Elon Musk, es que la NASA no produce un cohete para ir al espacio hace como diez años. Usaba primero cohetes rusos, y como se conectaron con los rusos, depende de los cohetes de Elon Musk. Ahora yo le pregunto a ustedes, ¿El gobierno de Estados Unidos depende de Elon Musk o este Elon Musk depende del gobierno de Estados Unidos? Y Elon Musk depende del gobierno de Estados Unidos. Es un testaferro de Pentágono. Este tipo de nivel militar no lo hace un civil y no se lo regala cuando hombre lo guarda la niña, ningún civil. Es un operador de Pentágono. Cuando hace esto, es parte de esas operaciones especiales que se puso para apoyar a María Tolina a pelear con el presidente a decir que voy para allá. Son operaciones psicológicas y él se presta porque es negocio. Él trabaja como el Pentágono. Más que X, que es Twitter, quiero decir, que ahora se llama X, este es el gran negocio de Elon Musk. Seguimos. Aquí está otro. En Palestina, WhatsApp. WhatsApp en Palestina, el Meta, que es Zuckerberg, que es el mismo de Facebook, le entrega las bases de datos de WhatsApp al gobierno de Israel y el gobierno de Israel y los grupos de palestinos en WhatsApp y cuando descubre que hay una persona en un grupo de 50 que sospecha que es de jamás, da la orden de matar a todos los del grupo. Si usted está en un grupo y hay una persona que Israel sospecha que es de jamás, todo el grupo puede ser eliminado. Y lo hace con inteligencia artificial, que lo hace, este sistema que se llama Lavenger, que usa WhatsApp como información. Es decir, el uso militar de las redes sociales, militar para asesinar gente, inteligencia artificial para matar a gente a través de WhatsApp. en Palestina, hoy. Escúchame, no en el futuro, es hoy. Está ocurriendo. Seguimos. Y es así y todo lo demás. ¿Y qué hace ahora el jefe del bloque para militar, el bloque capital de Colombia, vicepresidente de Colombia, por Twitter, llamando una guerra civil en Venezuela? ¿Qué hace este señor? Dice que la oposición venezolana viene a reprender de Vandarés, sacar a una dictadora a pesar de la represión brutal y el vino encarcelado y los cientos muertos. Hay que hacer lo mismo con María Corina, los cientos muertos piden el paramilitar colombiano Francisco Santos. ¿Qué hace el señor en eso? Y los militares, nosotros no se dan cuenta. Nosotros no nos damos cuenta. No es María Corina. Es toda una operación. Seguimos. Aquí están los agentes locales. Leopoldo López, dice, trabajando en Venezuela hay mercenarios rusos de Wagner, hay grupos terroristas de ADN, está la FARC, está Jerbolá, están estos carteles de drogas de México y Colombia. Leopoldo López, está llamando a la invasión de Venezuela, está diciendo, miren, hay un poco de militares, rusos, etcétera, iraní, no sé qué, vayan y metanse ustedes. Eso es lo que dice Leopoldo López, su agente local. Guerra psicológica por invitarlo a la invasión. Seguimos. Erick Prince, el gran jefe de los contratistas militares, de los mercenarios norteamericanos, en Irán, y distintas partes del mundo, amenazando de muerte al presidente. Dicen, si Kamala Harris y Joe Biden quieren de verdad, poner a Venezuela, las elecciones legítimas, deberían elevar la recompensa a 100 millones, cada uno sobre estos tribunales, Maduro y Cabello, y todos los demás en su cartel. Y luego siéntense a ver qué ocurre en la imagen. Es decir, mándenle a todos los asesinos del mundo a que cobren 100 millones, a que vengan a matar al presidente de Venezuela. Y dice, incluso, pueden pagarla con dinero congelado del régimen. Y si nosotros, con lo que nos quitaron, que pagaremos el asesinato de nuestra autoridad. Y dice este señor, y lo publica en Twitter, y es un señor perfectamente legal en Estados Unidos. Eres tan, más cercano incluso, que íbamos al ventano. El ETE le hace el outsourcing, es decir, la tercerización de la seguridad a muchos lugares del mundo al ventano con esta compañía. Incluso, ayer dijo, creo que lo tengo ahí, que dice, vamos por ti, ya vamos a llegar a Venezuela, vamos a invadir a Venezuela, ya pronto, espérenos que vamos para allá. Seguimos. La siguiente frase, la siguiente. El cartel del tren de Llano, que ya ustedes lo saben, que no ha tomado el gobierno, lo que quiero señalar con esto es que el uso de las clases peligrosas o las bandas criminales, el crimen organizado, para derrotar gobierno, es usual para que la CIA, no es único en Venezuela. No han hecho 100 partes del niño antes. Seguimos. Aquí está, son los supuestos anónimos, vean, aquí está. Anónimos, saqué a ese BIM, documentos expuestos. Cyber hackers, los cyber hackers y anónimos han golpeado de nuevo. El servicio de inteligencia, conocido de la científica hace tiempo por sus tácticas represivas y por violaciones, ha sido totalmente infiltrado. Los supuestos cyber hackers, ya vimos de dónde son, las CIA. Seguimos. Las víctimas. Lo que pedía Guaidó, ¿verdad? Tiene que haber muchos muertos, tendría que haber un alto costo de vida, las víctimas. Los muertos nuestros. Tú no puedes ser mi hijo. Cualquiera de nosotros, la familia de ustedes, 27 muertos, no los tiraron encima. Es una guerra. No es un loquito en México, no es un loquito en... las redes sociales desbocadas, TikTok, más grande que eso. Una operación más compleja que eso. Un golpe de Estado en desarrollo. Que va a continuar. Porque no ha terminado. Esa gente va a llegar por lo menos hasta febrero. ¿Y por qué digo febrero? Porque estoy loco, no. Porque ellos, en el esquema mental que se pusieron acá, es que esta decisión del 28 de julio, es igual que el transmisito del régimen del año 57, que el dictador cometió un fraude, pero el pueblo el 23 de enero del 58, derrocó con una poblada, salió a la calle por la lucha por la libertad, y tomó el poder. Entonces ellos dicen que el pueblo está resentido, escondido como un resorte, apresado por el dictador, pero que se va a liberar en cualquier momento y va a tumbar a la dictadura. Y el 23 de enero nosotros vamos a llegar al poder, porque no nos vamos a permitir que el 23 de enero porque el 23 de enero tumbamos como un peregrinero. Tenemos que no que tienen en la tarde. Nuestras víctimas de todos los colores, de todos los sabores, de toda la gente, nuestra gente, puede ser mi familia. Seguimos. Otros, más víctimas, más víctimas. Nunca lo olvidemos, porque esa gente puede ser cualquiera de nosotros. Todos nos están atacando a nosotros, a los venezolanos, están destruyendo a Venezuela por dentro. Seguimos. Y aquí está el final, esta es la última, o la penúltima, es que es una sola con las conclusiones. Piden las agencias que están en juego. El Departamento del Tesoro hace la guerra económica, 930 medidas coercitivas. No compres medicina, no compres alimentos, no compres vacunas, te mueres de ni hambre, vete para el exterior. Departamento del Tesoro. El Departamento de Justicia hace el famoso Locher, o guerra judicial, 15 millones de dólares por la cabeza del presidente Maduro, contraficante, no se cuantos millones por dibujado cabello, lo estamos cazando al que salga de los detenidos presos, Alex, etc. El Departamento de Estado, máxima presión diplomática y coordina por el resto de los países, todos los satélites de Estados Unidos, el grupo de Lima, 15 países, de la Unión Europea, todos coordinados por el Departamento de Estado. El Departamento de Defensa, guerra irregular, no convencional, guerra híbrida, la guerra no convencional. Las agencias de inteligencia, operaciones de influencia políticas, informacionales, electorales, la NRE, la USAID, la USAID, y la Comunidad de Inteligencia de Estados Unidos, operaciones de cubierta, letales y los detalles, la tercera opción. Todo eso está mandado por el Consejo de Seguridad Nacional, que es que hace la coordinación interdepartamental y el presidente de Estados Unidos que es la cabeza de todo eso. funciona como impulso, como una orquesta, la cabeza está en el Consejo de Seguridad Nacional. Eso lo estamos sufriendo ya y lo vamos a seguir sufriendo en las próximas semanas. No es TikTok, no es X, no hubo influencia de Miami, son instrumentos. Esta es la cabeza. Por último, ahora sí es el último. Intenté unas conclusiones, que tengo tanto en la cabeza tan intoxicada que a veces son de algún modo bueno. La campaña electoral terminó, pero ella fue solo una etapa en la operación de golpe de Estado. La nueva etapa está en desarrollo y nosotros tenemos que pensar en la defensa y en el contratante. Estados Unidos no ha cesado, nunca ha cesado en su objetivo de destruir las instituciones republicanas de Venezuela y ejecutar el golpe de Estado desde el año 2002 hasta hoy. En el 2024 la estrategia consiste en una operación de influencia que explota el proceso electoral, batearon el proceso electoral, lo destruyeron, le quitaron el prestigio. Ahora dicen que toda incertidumbre nadie sabe quién ganó con sus agentes locales para destruir la fuente de legitimidad de la autoridad. Varias etapas se han cumplido antes, durante y después del día de la elección usando operaciones de información, operaciones psicológicas, medidas coercitivas, ataques cibernéticos, violencia criminal y un sistema de conteo de votos paralelo a la tabulación paralelo al CNE para sustituirlos. Todas esas elecciones han sido probadas, han sido refinadas en el mundo por más de 70 años. Las próximas etapas apuntan a una repetición de lo que ocurrió en Venezuela luego de que aseguramentó juicio 2019 con una combinación de máxima presión internacional contra nosotros, operaciones políticas abiertas y encubiertas dentro de Venezuela por lo menos la lucha por la legitimidad y validación del resultado electoral como eje del conflicto. Si nosotros, tenemos clarísimo que ya no, el conflicto cesa. La defensa de la independencia de Venezuela pasa por el desarrollo, esto es importantísimo, de nuevas capacidades. Miren, por más voluntarismo que tengamos, no tenemos las capacidades en este momento, hoy no las tenemos, para combatir esto. tenemos que desarrollarla. Necesitamos educación en medios, necesitamos tecnólogos, necesitamos universidades, de redes sociales, de cibernética, necesitamos salud mental, necesitamos psicólogos, necesitamos educación psicología. Es una guerra por todos lados, no tenemos la capacidad que no se hace solamente con lo normalismo. Tenemos que desarrollar las nuevas defensas en el nuevo tipo de guerra. Aparecieron nuevas armas, hay una simetría entre el ataque, la ofensiva y nuestra capacidad de defensa, hay que equiparar nuestra defensa a ese ataque. no lo tenemos. Para enfrentar las nuevas técnicas de agresión y la concepción militarizada de las guerras y de estar combinadas. La educación, información, organización y capacitación de nuestro pueblo es esencial para la victoria. Nuestra salud mental, económica, cultural, nuestra estabilidad política, así como la paz, la seguridad nacional y regional, dependen de nuestra claridad, de nuestra unidad y moral para defender nuestra paz. Muchas gracias. Aplausos. 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 Aplausos.